Bien, a esta hora nos enlazamos nuevamente con la señal de la Asamblea Nacional. Vamos a conocer el desarrollo de la sesión ordinaria que inicia este martes 30 de noviembre. Diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a su suplente según lista anexa. En el segundo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por la diputada Tania Valentina Díaz González, presidenta de la Comisión Especial que recopila el legado del profesor Aristóbulo Isturiz, mediante la cual envía minuta de la instalación formal de la Comisión Especial. En el tercer punto se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mojica, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual remite el proyecto de ley de propiedad industrial. En el cuarto punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por el diputado Williams Rafael Gil Calderón, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de aguas. Seguidamente, el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Jesús Enrique Pérez Vera, para punto de información referido a la 17ª Feria Nacional del Libro de Venezuela, efectuada en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley de teatro. El presidente solicitó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, quedando aprobado por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo del orden del día, proyecto de acuerdo de saludo solidario y felicitaciones al pueblo nicaragüense por su votación democrática en los comicios electorales que reflejaron la expresión de la voluntad popular. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado Julio Rafael Chávez Meléndez, una vez culminada la intervención, el presidente ejerció el derecho de palabra y seguidamente sometió a votación el proyecto de acuerdo, quedando aprobado por mayoría calificada, por lo que instruyó dar plena divulgación en medios de comunicación y remitir el proyecto de acuerdo a la embajada nicaragüense en Venezuela. Punto número tres del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley para la promoción del ciclismo urbano. El presidente solicitó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, quedando aprobado por unanimidad, previa corrección del artículo número nueve. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Punto número cuatro del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de misiones, grandes misiones y micro misiones. El presidente solicitó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, quedando aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Tribunal Supremo de Justicia a fin de que se estudie su constitucionalidad. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 10 de noviembre de 2021, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobada por unanimidad. Siguiente punto, ciudadana secretaria, por favor, sirve de ceder lectura a la cuenta. Punto número uno, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a su suplente según listado anexo. Punto número dos, comunicación suscrita por el ciudadano Calisto, José Ortega Sánchez, presidente del Banco Central de Venezuela, mediante lo cual remite el proyecto de presupuesto de gastos operativos del Banco Central de Venezuela, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Esto, ciudadano presidente. Remítase, por favor, a la Comisión Permanente de Economía, Financias y Desarrollo Nacional. Punto número tres, comunicación suscrita por el diputado Julio Rafael Chávez Meléndez, presidente de la Comisión Especial, para investigar los crímenes contra los migrantes venezolanos en el extranjero, mediante la cual solicita una prórroga de 60 días hábiles para continuar haciendo investigaciones relacionadas con la misma. Esto, ciudadano presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar una prórroga de 60 días al punto leído por la secretaria, sirvense, por favor, a indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, o sea, una prórroga de 60 días contados a partir de la siguiente fecha. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número cuatro, comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González, mediante la cual somete a consideración de la Asamblea Nacional los siguientes proyectos de leyes aprobatorias. Acuerdo marco de cooperación en el sector energético entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Trinidad y Tobago. Esto, presidente. Sí, lo hace, por favor, remitir a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Siguiente punto de la cuenta, por favor. Acuerdo de cooperación artística y cultural entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Kuwait. Esto, presidente. Remítalo, por favor, a la Comisión Permanente de Cultura y Recreación. Siguiente. Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Serbia sobre la cooperación en materia agrícola. Esto, presidente. Sí, lo hace, por favor, remitir a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Siguiente punto de la cuenta. Convenio Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Es todo, presidente. Por favor, remítalo a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Someto a consideración, perdón. Vamos a abrir un periodo para derechos de palabras. Por favor, ciudadana secretaria, sirva a dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Punto número uno. Proyecto de acuerdo de salutación al proceso de megaelecciones regionales y municipales de 2021. Punto número dos. Proyecto de acuerdo en conmemoración del centésimo primer aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y vigésimo noveno aniversario de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992. Punto número tres. Proyecto de acuerdo en respaldo y felicitaciones al pueblo de Honduras y a su presidenta Xiomara Castro por la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2021. Y punto número cuatro. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto, señor presidente. Someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la propuesta de orden del día de hoy en consideración con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día de hoy. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primer punto, proyecto de acuerdo de salutación al proceso de megaelecciones regionales y municipales 2021. Esto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Francisco Ameliat Horta. Solicitada al tribunal de oradores, se le concede. El primer punto que será desarrollado por la Cámara Parlamentaria en esta sesión ordinaria será un proyecto de acuerdo en respaldo y felicitación al pueblo venezolano por la jornada electoral desarrollada el pasado 21 de noviembre, donde se renovaron todos los liderazgos regionales y municipales de nuestro país. La Asamblea Nacional también conversará y debatirá temas inherentes a este importante proceso de elecciones que vivió la República Bolivariana de Venezuela. Escuchemos al diputado Francisco Ameliat. La Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, segundo vicepresidente, Didalco Bolívar, colegas, diputadas, diputados, pueblo que me escucho. Existe un consenso mayoritario en ciencias políticas y sociales sobre que la paz y el respeto a la soberanía nacional son objetivos fundamentales de la política. Algunos científicos sociales agregan que la política existe porque siempre está latente en algunos grupos sociales la tendencia de acceder al poder por acciones violentas, generalmente en nuestros tiempos impulsadas por intereses transnacionales. En Venezuela, desde que Chávez llega al poder mediante elecciones universales directas y secretas en 1998, una parte de la dirigencia de la derecha no abandona sus intenciones de acceder al poder político mediante acciones violentas, siempre tuteladas y al servicio de los intereses económicos del gobierno imperialista de Estados Unidos y de sus propios intereses económicos que han convertido la política en un negocio lucrativo. Pero como decía Chávez y dice el presidente Nicolás Maduro, en sus cálculos hechos con algoritmos computarizados, se olvidan de incluir la variable pueblo heroico de Venezuela con toda su carga histórica. El pueblo heredero de las glorias de nuestro padre Simón Bolívar, el libertador, un pueblo que no se rinde, un pueblo que resiste en unión cívico-militar las más feroces agresiones del imperio estadounidense y su lacayo en territorio venezolano. El pueblo de Venezuela, en perfecta unión con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, este 21 de noviembre, ratifica una vez más su claro mensaje. La única forma de acceder al poder político en Venezuela es ganando elecciones universales directas y secretas regidas por el poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela sin injerencia extranjera alguna. Los resultados de las elecciones del pasado 21 de noviembre son contundentes a favor de la Revolución Bolivariana, obteniendo más de 80% de las gobernaciones y más de 60% de las alcaldías de todo el país. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, sigue siendo, por amplio margen, la primera fuerza política al obtener 86% votos más en relación a los obtenidos por el segundo partido más votado. Finalmente, el mayor homenaje que este Parlamento puede rendir al pueblo eróico de Venezuela es el de trabajar incansablemente por el bien inestimable de la Unión Nacional, guiado por la doctrina del padre de la patria, libertador Simón Bolívar, doctrina rescatada por Chávez, plasmada en la Constitución de la República Boliviana de Venezuela y sembrada en el corazón del pueblo en busca de la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible. ¡Viva el pueblo de Venezuela! Solicito que el proyecto de acuerdo en reconocimiento al eróico pueblo de Venezuela y al sistema electoral de venezolano sea elegido por secretaría. Es todo, señor presidente. Gracias, querido diputado. Excelente. Voy a dejar en derecho de palabra al diputado Javier Alejandro Bertucci Carrero. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. En este momento, la plenaria parlamentaria debate el primer punto de esta sesión ordinaria que atiende al proyecto de acuerdo en respaldo a las felicitaciones que da el Poder Legislativo venezolano a el pueblo venezolano sobre lo que han sido estas mega elecciones desarrolladas en el territorio nacional el pasado 21 de noviembre. Escuchemos. Ciudadanos, segundo vicepresidente... Se me olvidó. Hidalgo, Hidalgo. Perdona, Hidalgo. Diputados, diputadas. Pues quiero primeramente felicitar a este bravo pueblo que el pasado 21 de noviembre salió a votar masivamente en un 40%. Digo los números porque hay que entender que un 60% todavía se mantiene con prudencia, tal vez con cierta posición de juicio hacia lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas elecciones. Sin embargo, este camino electoral, pacífico y constitucional toma cada vez más fuerza en el país. El 6 de diciembre fueron 30%, este 21 de noviembre subió al 41% y estamos seguros que en las próximas elecciones habrá mucho más participación porque este pueblo está aprendiendo. Y una de las cosas que este pueblo aprendió es que no votar es la nada, que no hay otro camino que no sea electoral, constitucional y pacífico. Y que nosotros como venezolanos tenemos el poder de solucionar todos nuestros problemas de manera interna, sin ningún tipo de tutelaje de ningún otro país que haga injerencia en nuestra nación. Los venezolanos somos capaces. No podemos ser tratados como incapaces por algunos países que piensan que ellos necesitan tutelarnos para nosotros dirimir nuestras diferencias. De ninguna manera. Hemos demostrado al 21 que nosotros como venezolanos lo podemos hacer. Y le doy la bienvenida incluso a aquellos que se habían distanciado de esta ruta electoral pacífica y constitucional que el 6 de diciembre nos llegaron a atacar, nos llegaron a decir a nosotros a esta oposición que participa, a la CRANES, colaboracionista. Bueno, no voy a caer en el asunto del odio, pero voy a alegrarme porque muchos de ellos ahora fueron candidatos y pidieron el voto. Incluso alguno de ellos ganó una gobernación. De manera que con los brazos abiertos le damos la bienvenida a todos aquellos que quieran participar porque no hay otra ruta. Esta es la única ruta para nosotros poder ver el futuro y acceder a él. La ruta electoral, la ruta pacífica y la ruta constitucional. Con un único incidente, podremos decirlo, lo ocurrido en Barinas. Sin embargo, quiero animar a los electores del Estado Barinas que nadie ahí me pierda la esperanza, que nadie ahí se amilane. De ninguna manera, óigame, el mismo CNE va a convocar y está haciéndolo a nuevas elecciones. De manera que sigo llamando desde aquí al voto. Sigo llamando desde aquí a la ruta electoral. O podemos pensar en otra cosa. De ninguna manera. Repito al pueblo de Barinas que nadie pierda la esperanza y nadie se amilane. Cuando sean las próximas elecciones de gobernador en Barinas, yo quiero que el pueblo de Barinas agarre y haga una montaña de votos para enterrar este incidente que quiere empañar las elecciones del 21 pasado. Y en esa misma montaña de votos le voy a pedir que se sobreponga o se monte la voluntad del pueblo bravo de Barinas y la dignidad del pueblo bravo de Barinas. Porque al final del día se va a imponer la mayoría en elecciones pacíficas y constitucionales. Todavía no ha iniciado la campaña electoral de las elecciones en Barinas. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. 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 Segundo. Tiene la palabra el diputado José Villarruel. Muy buenas tardes. Estimado presidente, vicepresidente, fuerte abrazo, colegas parlamentarios y parlamentarias. Fíjense, nosotros este 21 de noviembre escribimos realmente una nueva historia. Nosotros celebramos con votos una jornada electoral exitosa ejerciendo nuestra soberanía en libertad en paz a través del sufragio. Un proceso electoral o un proceso de votación rápido, ágil, sencillo, seguro, confiable, que permitió y garantizó que la expresión del pueblo fuera fielmente expresada en los resultados. Esta fue una elección, una mega elección, hablamos de más de 3 mil autoridades que elegimos en todo el territorio nacional. La renovación de todo el estamento a nivel regional y municipal en cuanto a poderes ejecutivos y legislativos. una mega elección y en esto quiero hacer un nuevo reconocimiento al Consejo Nacional Electoral por el gran esfuerzo y las barreras que tuvo que superar en cuanto a tiempo, en cuanto a complejidad, facilitar a los partidos para poder hacer sus postulaciones. En medio de esta pandemia, en medio de las presiones internacionales, logró cumplir a cabalidad el cronograma electoral. Logró la participación máxima de los partidos y que postularan en donde cada partido tenía candidatos a incorporar. En adición al tema de las postulaciones, como se habla en el acuerdo, el CNE maneja 16 auditorías para dar garantía de la confiabilidad del proceso. En estas auditorías participan los técnicos de todos los partidos, veedores internacionales y para los que no lo saben, aún estamos en auditorías. Recién el viernes hicimos la auditoría número 15, donde se auditan más de 200 máquinas que son seleccionadas antes de la elección para que después de la elección se verifique que los resultados que fueron transmitidos coinciden con las actas que generan las máquinas y con los votos que están en las cajas de resguardo. Esa auditoría dio 100% de efectividad y asertividad, coincidió en un 100% lo transmitido con lo que se auditó en ese momento. Hoy, aún estamos en auditoría chequeando las huellas de los electores para que se confirme la certeza que nos da el CNE de que cada elector es un voto. Reconocimiento a los candidatos que participaron en la contienda, no importa la ideología política, lo importante fue el ejemplo de incorporarse a la batalla política y confiar en el pueblo para que ellos con su sabiduría escogieran quienes querían que fueran sus autoridades para dirigir en este caso la ejecución del gobierno regional y municipal. Con este proceso electoral ganó Venezuela entera. Fue una renovación de poderes a nivel regional y municipal y hoy es una maravillosa oportunidad para que nosotros desde la Asamblea Nacional le demos un reconocimiento a ese pueblo, mujeres, hombres, adultos, muchachos que salieron con dignidad a votar y a escoger a elegir a dar un ejemplo de dignidad y de resolución como pueblo a definir el destino de la patria. Quisiera de verdad con mucha humildad con mucho orgullo pedirle que le demos un fuerte aplauso a ese bravo pueblo venezolano que viva la democracia en Venezuela que viva la patria gracias presidente gracias diputado dejemos el derecho de palabra al diputado José Brito Rodríguez continúa el debate en la sesión ordinaria de la asamblea nacional es referente a este proyecto de acuerdo que plantea el bloque parlamentario de la patria referente a lo que es la felicitación que hace el poder legislativo venezolano a los electoras y electoras que participaron de forma masiva el pasado 21 de noviembre en las mega elecciones convocadas por el consejo nacional electoral el siguiente en iniciar el tema del debate es el diputado José Brito escuchemos señor presidente colegas parlamentarios yo más que hablar en esta sesión ordinaria yo quiero dirigirme al país nacional y lo digo porque algunos de coherencia van a morir y otros de incoherencia no van a morir nosotros hemos sido coherentes dentro de la alianza democrática en la ruta electoral pacífica constitucional y celebramos como primer logro que aquellos que escogieron caminos de trocha el camino de la violencia que trajo frustración decepción desencuentro en este país hoy han venido al camino electoral por cierto por cierto vinieron pidiendo muchas concesiones cuando decidimos irnos al camino electoral lo hicimos sin ir a México a exigir concesiones lo hicimos sin pedir dame esto dame lo otro porque no era el interés individual particular sino el interés colectivo quiero dejar claro eso porque es el primer logro y aquí el tiempo nos ha terminado dando la razón a los que fuimos denostados a los que fuimos adjetivados a los que fuimos descalificados si alguien en este país ha sido descalificado adjetivado denostado es Esteban el Maraquero y yo me fui a las calles no al twitter me fui al encuentro de la gente que parecía un imposible que allá me tenían una campaña y me decían aquí viene el alacrán mayor ahí me fui al encuentro de la gente y yo quiero traer esta reflexión a este parlamento los problemas entre los políticos solo le interesan y le importan a los políticos mientras los problemas de la gente siguen vivitos y coleando y esperando por esa solución de tal manera les digo compañeros no tengáis miedo vamos a la calle al encuentro de la gente con la gente a seguir allí en la Venezuela profunda en la Venezuela que sufre en la Venezuela que padece y lo digo además porque este ha sido un proceso donde de una pírrica representación de 30 alcaldes hemos pasado a 117 en una oposición variopinta aquí no hay privatización de la oposición en Venezuela y lamentablemente estos resultados traen un sectarismo muy marcado aquí hay gente en este país señor presidente colegas parlamentarios que creen que tienen un opositómetro en la mano para medir los decibeles de oposición de cada persona cuidado si alguien le saca a ustedes a esta mayoría roja rojita mañana un chavistómetro para medir los decibeles de chavista que eres mañana cualquiera le saca un moralómetro porque aquí hay gente que se creen más papita que el papa cuidado con eso cuidado porque eso es un ejemplo del fascismo de la segregación política que tenemos que salirle el paso aquí nadie puede ser condenado por su forma de pensar yo soy opositor a este gobierno porque me da la gana ser opositor como tú puedes ser chavista porque te da la gana ser chavista y tenemos que comenzar a entender que aquí hay que comenzar a respetarse el respeto que yo profeso a esta mayoría que yo no quise que fuese así yo hice lo posible y lo imposible porque no fuese así unos llamaron a la atención pero luego vinieron voy a participar pero vota por mí y eso hay que decirlo ante el país nosotros hemos sido coherentes y seguiremos siendo coherentes transitando el camino democrático pacífico constitucional de la repolitización y la reinstitucionalización de este país creo firmemente en ese camino pero como creo en ese camino también tengo que elevar mi voz ante una elección traumática en un estado del país que ha tenido una decisión traumática y extravitraria es público y notorio y además comunicacional que quien les habla tengo profundas diferencias con quien fue candidato Freddy Superlano sería hipócrita no decirlo y mis razones las tengo pero sería yo un irracional sería yo un infantil de la política si viniera aquí a echarle leña al fuego y a ir en contra en todo caso de lo que ha ocurrido en el estado de Varinas si Freddy Superlano ganó por un voto yo exijo que se le respete el voto a Freddy Superlano con el cual ganó esa gobernación yo creo yo creo que esto pone un lunar negro para darle a esas aves de carroña de la comunidad internacional para darle tema de que hablar diputado ahorrese los comentarios racistas porque no dice que le ponen un lugar blanco porque llega ese negro el lugar y de que hable de negro si el negro bueno si estoy hablando no hay un negro que yo pelo malo por eso a eso me refiero yo también tenía pelo malo cuando tenía pelo había lugar blanco a ver a ver que tal sale bueno a lo mejor porque aquí como hablan de aguas negras también son aguas servidas son aguas servidas diputado bueno eso es un decir yo soy negro pelo malo y orgullosamente negro pelo malo orgullosamente orgullosamente y no vengo precisamente no vengo precisamente vengo de allá donde Cadillo Monta Cadillo Pajapelo hijala para atrás bastante ahora no quiero distraerme quiero de verdad de verdad decir aquellos que denostan porque les hablo un minuto diputado muchas gracias señor presidente con esto finalizo aquellos que denostan y adjetivan la vida pone una prueba estoy en contra de la decisión tomada en el estado de Barinas pero aquí hay una prueba vamos a ver si van a seguir denostando porque para ganar en Barinas aquí van a necesitar más de un alacrán que se va a ir al estado Barinas como nos llegamos nosotros a hablarle y a decirle que definitivamente nosotros estamos reclamando el derecho el derecho a la participación ciudadana vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vuelvo y repito vuelvo y repito tiempo diputado bueno se puso sabroso el debate señor presidente tiempo diputado que estamos avanzando Sancho gracias muchas gracias bien apreciaban parte del debate que se desarrolla en el hemiciclo protocolar de la asamblea nacional a propósito del desarrollo precisamente de la sesión ordinaria de este martes 30 de noviembre se discute el primer punto de los cuatro que conforman la orden del día que tiene que ver precisamente con un acuerdo en respaldo y felicitación al bravo pueblo de Venezuela por la demostración de democracia participativa en los pasados comicios del 21 de noviembre esto por parte del poder legislativo nosotros vamos a retomar información en materia regional y lo hacemos desde el estado Lara porque el plan Cayapa de Gas atiende a más de 100 comunidades del norte de la ciudad de Barquisimeto de inmediato vamos a escuchar las declaraciones del gobernador Adolfo Pereira Saludos a todo el estado Lara arrancamos ya culminando el mes de noviembre hoy es 30 de noviembre e iniciando mañana las navidades y con el plan Cayapa enrumbado para que toda la familia larense tenga su gas hoy vamos a atender a la parroquia Tamaca por eso me encuentro con Ángela que es la lideresa de aquí de la parroquia y quien va a estar verificando la distribución del gas en los diferentes sectores 18.292 cilindros van a ser distribuidos a más de 100 comunidades aquí en la parroquia Tamaca nosotros con una flota de 32 carros flota secundaria flota primaria dos plantas móviles vamos a estar abocados a llevarle el gas con el plan Cayapa aquí en la parroquia Tamaca municipio Iribarren pero yo quiero que Ángela nos dé ese saludo de esta bendición que nos manda nuestro presidente Nicolás Maduro con el gas Ángela buenos días desde aquí de la parroquia Tamaca nos encontramos todos los líderes y jefes de calle para llevar este plan Cayapa a las 119 comunidades para que disfruten los hogares que vamos a atender desde hoy tenemos cuatro días para la atención de este gran plan de la mano de nuestro gobernador que lo ratificamos aún seguimos festejando este gran triunfo con la atención en noviembre y como lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro nunca la revolución se para seguimos trabajando leales siempre traidores nunca así es presidente nosotros festejamos el triunfo de la revolución con trabajo aquí estoy con el presidente Gaslara la policía del estado Lara nuestros legisladores que también andan activados en la calle llevándole soluciones al pueblo y aquí estamos con Ángela el pueblo por eso decimos que viva la patria que viva Lara hasta la victoria siempre venceremos bien agradecemos al gobernador del estado Lara Adolfo Pereira por esta valiosa información ahora nos vamos al occidente de nuestro país porque en el estado Zulia avanza el esquema de vacunación masiva contra la COVID-19 en todos los centros de salud del territorio los detalles vamos a verlos en el siguiente reporte ante el repunte de desinformación acerca de lo que serían las jornadas de vacunación contra la COVID-19 que logísticamente organizaban la gobernación del Zulia y las alcaldías de Maracaibo y San Francisco municipios de alta densidad poblacional el director de epidemiología destacó que independientemente de los resultados electorales el proceso de vacunación se mantiene bajo el regimiento del ejecutivo nacional estamos vacunando no nos hemos parado y no nos vamos a parar porque la tarea sigue y la tarea continúa y hasta que no logremos la meta del 100% de la población vacunada no va a parar el proceso de inmunización lo que si va a cambiar evidentemente es el punto logístico a ciertos puntos nosotros nos estamos afianzando en estos momentos en la red de salud tradicional del estado tanto la red comunal que son los 64 CDI y la red ambulatoria especializada que son 48 ambulatorios de la red especializada y la red hospitalaria Portillo reiteró el llamado a las nuevas autoridades a fortalecer los esquemas que contribuyan a alcanzar la meta de inmunización del pueblo zuliano el llamado es a los nuevos decisores a seguir manteniendo los puntos que ya estaban abiertos lo que son operativos no se ha hecho ningún tipo de lineamiento para parar la vacunación todo lo contrario hay alcaldes electos que ya se han puesto a la orden de epidemiología y han acatado las recomendaciones para dar el ejemplo por ejemplo Rosario Perijá está vacunando siguen los puntos operativos y al contrario están abriendo más puntos los equipos de vacunación que ya estaban vacunando siguen vacunando y se tomó la decisión de abrir más puntos es natural que entre un cambio de gestión y otra haya ciertos movimientos logísticos pero la vacunación continúa manifestó que en la nueva fase de inmunización continuarán los recorridos casa a casa para vacunar a las personas con dificultades de movilización así como a los que habitan en zonas de difícil acceso Eliezer González la noticia agradecemos a Eliezer por su reporte y nosotros vamos a retornar al estado Lara en el municipio de Iribarren se realizó la rehabilitación de los trabajos de mejoras de la cancha deportiva en el obelisco vamos a verlo en el marco del plan de recuperación de espacios deportivos que ejecuta la alcaldía de Iribarren en el municipio entregó la rehabilitación de una cancha deportiva en el obelisco El señor Luis Jonas Reyes vino a arreglar nuestra cancha y ya tenemos un ambiente mejor y ya nos arreglaron los tableros que los tableros estaban todos dañados y nos pintaron la cancha y bueno quedó muy bonito De la comunidad de Nobelico sector 3 jugadores de voleibol hicimos las gestiones ante la alcaldía solicitud de balones y de arreglo de las canchas de estas instalaciones y se llevó a cabo el remodelamiento y pintura y aseo de toda la comunidad La alcaldía de Iribarren dio inicio al plan especial de recuperación de canchas deportivas en el municipio Hombres y mujeres que hacen vida activa en este territorio y hoy estamos haciendo entrega de la rehabilitación integral de este espacio para el deporte para la sana recreación además estamos entregando un parque biosaludable y estamos previsto recuperar tenemos previsto recuperar la cancha que está a pocos metros de aquí es decir tres espacios deportivos que están dentro del punto y círculo de esta cancha además hemos iniciado una ofensiva en este sector donde hemos colocado luminarias donde estamos haciendo el planta para hueco y donde en los próximos días también vamos a entregar un parque que está en la avenida Libertador que bueno es histórico llamado La Cuchara así que forma parte ya de todo el trabajo que venimos realizándonos la recuperación de la cancha del obelisco es un compromiso adquirido en una jornada de gobierno de calle así rescatando un espacio para el deporte y la recreación de toda la comunidad desde el Estado Lara Fabiola Silva la noticia agradecemos a Fabiola por la información nos enlazamos nuevamente con la señal de la Asamblea Nacional de la Ciudad Nacional digo yo dedíquense a gobernar para el pueblo que les votó dedíquense a gobernar hagan ese trabajo porque pareciera que a ustedes se les olvidan dos cosas primero la victoria contundente porque si vamos a hablar de victoria vamos a hablar primero de la victoria contundente que tuvimos con la gobernación el 90% de gobernación eso es lo primero segundo administren bien su victoria le voy a explicar por qué esto es rapidito se lo pedí le pedí la palabra al presidente Jorge Rodríguez porque yo quiero hacer este para el próximo martes si es posible tratar de que hagamos un proyecto de rechazo a dos cosas y esto también va con ustedes camaradas camaradas yo siempre le digo camaradas algunos se me molestan pero yo todos los quiero verdad que si Bernabé yo estoy todo tengo mucho amor vean bien el primer proyecto es que estamos hablando siempre de hechos irregulares verdad el caso de Varina por cierto Brito lánzate una vez hacia Varina como candidato el discurso fue de candidatura pero no hay problema tranquilo y ve que lo dije comenzando se lo dije aquí a los compañeros caramba Brito creo que se va a lanzar al candidato de Varina pero bueno la pelea es peleando ahora ahora cuando ustedes hablan de hechos irregulares ustedes se centraron muchísimo en Varina yo quiero hablar de hechos puntuales en donde ustedes como dirigentes también tienen alguna responsabilidad yo no los estoy acusando de nada por ejemplo el caso de los ataques a las emisoras comunitarias algunas señoras alcaldesas creo que se creen dueñas ya del municipio nada más sino de las emisoras comunitarias eso no va a pasar y créanmelo que ahí es donde vamos a hacer oposición más férrea porque ustedes son ardientes defensores de la libertad de expresión a las comunitarias como dijeron por allí que parece que nos chuleaban al Estado entre otras cosas no las van a tocar y con hechos violentos menos todavía yo espero que ustedes camaradas todos también se dediquen y reconozcamos que ese tipo de acciones delictivas que son delitos de odio no sigan ocurriendo el caso de San Carlos mi querido presidente en donde se arrancaron pancartas yo cuando les decía ahorita que ustedes están reconociendo después de 20 años están reconociendo el camino real al que no debieron que no debieron abandonar nunca y al que ustedes lo apartaron a muchos de ustedes lo apartaron de ese camino y los obligaron hacia la violencia ¿no? el caso de San Carlos me recuerda muchísimo el 12 de abril ¿saben? y me recuerda también algo que decía el comandante Chávez que lo dijo después de que nosotros tuvimos la derrota de la reforma que no fue derrota por cierto que hay muchos que nos nosotros aceptamos que nos derrotaron ese día pero luego vino la enmienda y todavía esa reforma todavía puede ser puede ser objeto de debate y de posibilidades que nosotros la provemos recuerden eso siempre ¿no? recuerden eso siempre pero es bueno que yo por favor pido que se estudie la posibilidad de un proyecto de rechazo a las acciones de calle que fueron delitos de odio evidente cuando decía el comandante Chávez después de la reforma que decía administren bien su victoria son cuatro años tienen dos opciones o se van por la violencia o hacen su trabajo el caso de Manuel Rosales en Zulia no crea que va a quedar solito papi el caso de Cogede con Galíndez que por cierto demostró y lo dijo nuestro presidente demostró que parece que su juventud está pensando más en tiempo de Carlos Andrés Pérez en tiempo de la Cuarta República que de ahora y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Jorge en las declaraciones de la prensa a la prensa pero quiero a ver si se puede impulsar este proyecto y por supuesto otra manchita más no voy a decir lunar negro sino otro lunar blanco que nos dejó la Europa yo creo que nosotros tenemos que hacer también un proyecto de ley de rechazo a la injerencia de la Unión Europea y sus observadores aquí en Venezuela y por último ya que ustedes están grandilocuentes y ya casi que se lanzan a la carrera electoral en Marina digo no sé debido a la efusividad de mi colega vicepresidente de la Comisión de Contraloría tenemos que trabajar el caso de la Comisión Especial todavía no tenemos los resultados que necesitamos eso es más importante que tirase en una carrera electoral en Marina yo le diría a la oposición venezolana que por favor ahora no solamente hagamos un proyecto de acuerdo de felicitación al pueblo venezolano por esta actividad nuevamente cívica soberana de nuestro pueblo sino que ustedes reconozcan de una vez por todas que aquí existen elecciones libres soberanas limpias y absolutamente dadas para que allá desde el exterior no nos sigan acusando de dictadura muchas gracias una breve aclaratoria a un comentario que escuché de algún diputado por supuesto como es habitual el proyecto de acuerdo va a ser leído previamente al proceso de votación de ese de ese proyecto de acuerdo para que los diputados puedan conocerlo bien y en consecuencia decidir aprobar o no el proyecto de acuerdo ¿Quién ganó? el domingo 21 de noviembre hay algunas verdades de Perogruyo la primera ganó la paz salió derrotada la violencia mientras más extrema fue la violencia o los llamados a la violencia o los llamados a golpes de estado o los llamados a incursiones armadas mayor fue la paliza electoral que recibieron los artífices de esa propuesta aquel que fungió de representante de Narnia en Colombia llegó tercero en Caracas aquel que se autodenominó embajador de Guaidó para lamerle la suela llegó tercero en Lara y en segundo lugar yo creo que no es que hay que aplaudir al pueblo de Venezuela hay que ensalzar al pueblo de Venezuela porque lo que estamos viviendo es una segunda lucha por nuestra independencia y vencimos sin derramar una gota de sangre no es exagerado lo que tenía previsto el imperialismo norteamericano para Venezuela era el horror era una invasión era el bombardeo era el asesinato masivo era la disolución de la república todo eso lo propusieron y todo eso lo respaldaron aquellos que se denominan de oposición a la revolución bolivariana y chavista algunos se bajaron de ese carro otros nunca se montaron pero la gran mayoría de quienes fungían como representantes de la oposición a esta revolución bolivariana esas eran propuestas que alentaban esas eran propuestas que hacían y ahora están absolutamente sumidos en el ostracismo y están buscando que les saquen las patas del barro las agencias de prensa del mundo que cuando usted ve como reseñan las elecciones en Venezuela uno dice ¿cómo es posible que la elección más pacífica que ha ocurrido en este planeta con una participación y lo digo con todas sus letras masiva ¿por qué lo llamo masivo? porque usted no puede considerar la participación en las elecciones si no la hace de manera relativa al tipo de elección que se está realizando eso es una verdad también de perogrullo en los sistemas electorales y aquí vinieron unos diputados europeos que son electos con participaciones del 15 del 17 del 20% a leernos la cartilla nosotros a mentir sobre nuestro sistema electoral a hablar pistoladas a tratar de ver cómo hacían para tapar el sol con un dedo y son diputados a parlamento europeo electo con el 15 16% de participación con el 21% de participación y esos diputados que son electos con el 21% de participación a su vez sacan el 30 el 26 el 27% de los votos es decir son electos diputados con el 4 con el 5% del registro electoral correspondiente esa es otra verdad y hay que decir otra verdad ganó la revolución bolivariana es que no sé cómo vamos a hacer plata para eso es que no sé cómo hacen para taparlo lo han intentado lo han intentado con su informe del parlamento europeo y de la misión de observación europea pero la verdad es que como lo escuché decir al diputado Brito todo lo que pidieron les fue otorgado lo único que sabíamos que no iban a recibir era el favor del voto del pueblo de Venezuela porque ese voto fue para la revolución bolivariana para el chavismo en condiciones de resistencia absoluta aquí nosotros no fuimos a ningún lado a ningún México a decir no bueno está bien que venga la misión de observación pero entonces alivia tal o cual sanción no nuestro planteamiento eso no es una cuestión de regateo nuestro planteamiento es una cuestión de honor las sanciones son ilegales son criminales y actúan contra todo el pueblo de Venezuela el pueblo chavista y el pueblo opositor y aún así fuimos a esas elecciones en condiciones injustas hablan de elecciones libres y justas y tienen condenado a muerte a nuestro principal líder al presidente constitucional de esta república que es el presidente del partido que obtuvo el 90% de las gobernaciones quieren elecciones libres y justas empiecen por dejar de cometer crímenes contra líderes de países en primer lugar y ¿cómo van a ser para ocultar esa victoria tan contundente? yo le escuché decir al intelectual al escritor Ignacio Ramonet que además es un profundo estudioso del tema de la pandemia por COVID-19 que todos los gobiernos del planeta de cualquier tipo de tinte en el espectro político habían perdido las elecciones después de la pandemia o durante la pandemia todos los países nórdicos Dinamarca Suecia Noruega habían gobiernos de derecha y ahora hay gobiernos del centro o de izquierda igual en este continente igual en Asia donde hubo elecciones y que el único país del planeta en donde un gobierno instalado había ido a unas elecciones otorgando todas las condiciones solicitadas por las distintas oposiciones que obtuvo una victoria de la magnitud que obtuvo la revolución bolivariana es este país la patria de Simón José Antonio Bolívar Trinidad Palacio Blanco ¿Cómo van a hacer para ocultar eso? Porque claro que nosotros estamos en la necesidad lo dijo nuestro presidente de ir a un proceso profundo de trabajo de reflexión de recapacitación de revisión de mayor presencia y cercanía con ese pueblo que nos habla diario pero desde la victoria es decir si te ganaste una medalla de plata te felicito pero es la medalla de plata nosotros ganamos esta elección la ganamos limpiamente y están hablando de condiciones y de que hubo manchas y hasta comentarios racistas sobre que ennegreció la victoria electoral o el proceso electoral del pasado domingo 21 de noviembre cuando resulta que en este país hay poderes públicos hay separación de poderes públicos y si algo han intentado estos factores de la extrema derecha es tratar de disolver las condiciones de separación de los poderes porque en Narnia hay un solo poder en Narnia hay uno solo es ese señor pobrecito pobrecito no porque ha cometido crímenes horrendos contra la patria venezolana y contra el pueblo de Venezuela ellos inventaron su tribunal de McDonald's tienen un tribunal con sede en McDonald's en Florida tienen un controlador con sede en una de las empresas petroleras más importantes de Estados Unidos tienen un procurador con sede quien sabe donde y tienen dirigentes con sedes en una casa de citas en Cúcuta que se llevaba 40 mil dólares que le pertenecen a todo el pueblo de Venezuela y se lo gastó en cocaína y prostitutas en Cúcuta es decir Venezuela no se puede sustraer de crímenes que un individuo haya cometido pongamos un ejemplo que no es extremo porque son crímenes igual de horrendos supongamos que una persona comete un homicidio y no lo han descubierto y esa persona sus derechos políticos intactos se inscribe en una elección X y participa en la elección y ahí los investigadores continúan con las pesquisas del homicidio y el día de la elección o el día después de la elección o dos días después de la elección se determina que el homicida es el candidato que debe hacer un sistema de justicia que debe hacer el país que decirle señor homicida lo proclamo no va preso y aquí no se está diciendo aquí no se está diciendo que entonces como escuché también a oradores furibundos hablar así entonces que la medalla de plata suba no aquí se está diciendo que como hubo un evento de tinte jurídico judicial procesal en consecuencia el máximo tribunal de la república concede en la cuna del libertador Simón Bolívar es decir en la ciudad de Caracas ordena al poder electoral que repita la elección en el estado Barinas con las mismas máquinas con el mismo CNE con las mismas condiciones que permitieron hacer la elección más limpia del mundo el pasado domingo 21 de noviembre es así de simple es el funcionamiento del estado que se autotutela el funcionamiento del estado que corrige alguna situación que se haya presentado para eso existe el tribunal supremo de justicia y para eso existe también el poder electoral termino con esto yo si felicito a todos los factores políticos que participaron a veces de una manera perdónenme que lo diga esquizoide en el sentido etimológico de la palabra esquizofrenia escindido picado yo por ejemplo escuché a un loco que se llama Leopoldo López llamar a votar por su candidato del municipio Montalbán del estado Carabobo solamente por ese todas las otras elecciones eran ilegales todas las otras elecciones eran para alentar la dictadura pero no en el municipio Montalbán debe ser que había un poder electoral de Narnia unas máquinas de Narnia y llamaba yo mando a votar quedó cuarto cuarto porque ese tipo de gente en su delirio piensa que basta con que él le mante su dedo y unja a una persona para que inmediatamente sea electo aunque sea alcalde de Montalbán de Carabobo o uno ve algunos representantes de Narnia ahora reclamando victorias pero no es que no debían haber elecciones no es que las únicas elecciones posibles aceptables eran elecciones presidenciales es decir están reconociendo que hubo prístinas elecciones el pasado domingo 21 de noviembre y esa es una victoria adicional del pueblo de Venezuela si usted lo ve ahí diciendo es decir cada vez son menos los que promueven una salida distinta a la que está contemplada en esta constitución y eso es algo digno de aplauso no solamente al pueblo de Venezuela y tengo que decirlo también sino a ustedes también diputadas y diputados que vienen recorriendo un camino para regresar al cauce de la constitucionalidad de la paz y de la democracia a aquellos sectores que hasta hace muy poco solamente hablaban de invasión de muerte y de violencia yo repito algo que dije y con esto cierro Juan Guaidó el 6 de diciembre de 2020 se quedó sin trabajo el 21 de noviembre de 2021 se quedó sin política y hoy se quedó sin vergüenza bueno no sé con qué se quedó se quedó sin pudor pues porque con una impudicia estaba diciendo que se reconocían unas elecciones que él no reconoce y creo que tiene de positivo que cada vez haya más sectores listos para competir con nosotros en condiciones de desigualdad porque condiciones de desigualdad sería que el gobierno bolivariano pudiera disponer de los recursos que le corresponden y no ser sometido al bloqueo brutal al que está siendo sometido porque ahora lo digo como una reflexión y cuando Manuel Rosales venga a pedir situado constitucional simultáneamente va a decir que se aumente el bloqueo contra Venezuela ¿y de dónde salen los reales del citado constitucional del estado Zulia del estado Cogedes del estado Nueva Esparta de esos gobernadores electos como decía el lema de mi hermano Héctor Rodríguez en su pasada elección mirando al futuro 74 años 76 años 80 años ¿de edad? ¿de dónde va a salir el citado constitucional? ¿quién se los va a dar? ¿Guaidó? le va a decir Rosales a Guaidó mira de lo del monómero pásame algo no no van a venir del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que está sometido a presiones brutales no les va a quedar otro remedio que denunciar si de verdad tienen una intención de trabajar por su estado y ojalá que así sea de denunciar una realidad que nosotros hemos venido señalando al mundo entero y lo último que les iba a decir yo aspiraba a que esa misión de observación electoral europea después de más de 200 años entendiera que nosotros ni somos ni seremos nunca más colonia de nadie pero es que pareciera que no la entendieran y vienen aquí a soltar su veneno para que las agencias por supuesto pudieran tomar los titulares que estaban buscando no hubo ni un solo incidente ni uno absolutamente ninguno ustedes se imaginan ese informe de la misión de observación europea si fuera decente en una elección en Colombia cuántos asesinatos cuántas compras de votos cuántas coacciones cuántas migraciones obligadas de población para que no pueda votar por un candidato o por otro si ser candidato o candidata en Colombia es un riesgo de vida ustedes se imaginan ese informe si ellos fueran decentes tendrían que señalar lo que todo el planeta sabe y lo que los colombianos y las colombianas saben más que nadie que mientras en Colombia las elecciones son ocasiones para que se desate la violencia la coacción la muerte y la compra de votos en Venezuela son un ejemplo de reunificación de la vida nacional y hacia allá tenemos que apuntar al mensaje que mandó el pueblo de Venezuela no que en tal o cual gobernación salió a derrotar al chavismo como siempre demócratas como somos lo reconocemos pero si alguien llevó voto castigo fue la oposición con todo respeto y la MUD principalmente con todo respeto porque ellos tenían cuatro gobernaciones electas en el año 2017 Táchira Anzuategui Nueva Esparta y Mérida el gobernador de Mérida lo revolcó mi hermano Jason Guzmán al gobernador de Mérida a la gobernador de Táchira con todo respeto le ganó limpiamente mi hermano Freddy Bernal diputado de esta asamblea nacional ex diputado próximo ex diputado de esta asamblea nacional pero al gobernador de Anzuategui hasta Brito le ganó lo revolcó Brito que ganó la medalla de plata felicitaciones diputado porque el gobernador electo es mi hermano diputado Luis José Marcano y el cuarto diputado el cuarto gobernador el del estado de Nueva Esparta Morel primero mi hermano Dante con una batalla segundo tercero la ambulancia y por detrás de la ambulancia el ex gobernador del estado de Nueva Esparta voto castigo miren ese voto castigo o no les parece suficiente voto castigo desastres como gobernador fueron si ustedes me aceptan un consejo mírense en ese espejo porque en cuatro años vamos por ustedes gracias diputado muy bueno ciudadana secretaria por favor sirvase leer el proyecto de comunicado de acuerdo asamblea nacional acuerdo de salutación al proceso de mega elecciones regionales y municipales de 2021 considerando que el pasado 21 de noviembre de 2021 se realizaron los comicios en donde se renovaron todos los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades federales así como de los 335 municipios del país considerando que la presencia de múltiples veedores internacionales y nacionales constató la transparencia del proceso en uno de los mejores sistemas electorales del mundo además de la realización de 16 auditorías al sistema electoral donde los partidos políticos participantes y las observadoras y observadores corroboraron el buen funcionamiento del sistema considerando que las mega elecciones constituyen un gran ejercicio de soberanía popular y profundización de la democracia en el país en medio de las más adversas condiciones debido al impacto de las medidas coercitivas unilaterales celebrando la participación de diversos sectores políticos y aislando a los sectores extremistas que no creen en la democracia acuerda primero reconocer los resultados obtenidos procedentes de las mega elecciones celebradas el pasado 21 de noviembre de 2021 segundo extender la invitación a los 23 gobernadores y gobernadores 335 alcaldesas y alcaldes 253 legisladoras y legisladores y 2.471 concejalas y concejales a trabajar en conjunto y en pro del beneficio del pueblo venezolano tercero hacer justo reconocimiento al pueblo heroico de Venezuela que en unión cívico-militar ratifica una vez más que la única forma de acceder al poder político de nuestra patria es ganando elecciones universales directas y secretas regidas por el poder electoral sin injerencia extranjera alguna cuarto publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado firmado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 30 días del mes de noviembre de 2021 año 212 de la independencia 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana es todo de la propuesta del acuerdo señor presidente en consideración de los ciudadanos diputados y diputadas el proyecto de acuerdo de salutación al proceso de megaelecciones regionales y municipales del 2021 los que estén de acuerdo lo pueden hacer con la señal de costumbre aprobado por unanimidad el siguiente punto señor secretario segundo punto proyecto de acuerdo en conmemoración del centésimo primer aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y vigésimo noveno aniversario de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992 es todo este punto señor presidente vicepresidente bueno antes de dar la palabra queremos pedir un caluroso aplauso para las autoridades del comando nacional de la aviación venezolana quienes hoy nos rinden con su presencia en esta conmemoración tiene la palabra el diputado William Ramón Farinha solicita a la tribuna de oradores y se le concede un saludo y se le concede de la tribuna y se le concede a la tribuna Con el permiso de ustedes, camaradas, buenas tardes, compatriotas, un saludo y muchas bendiciones a las y los diputados de la Honorable Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo a nuestro segundo vicepresidente, el camarada Didarco Bolívar y demás compañeras y compañeros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Un saludo muy especial a mis camaradas, soldados del aire, de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana. Aquí está nuestro alto mando de la aviación militar bolivariana. Todos esos caballeros del aire y damas del aire fueron mis alumnos. Bendiciones para ustedes, queridos hermanos. Y muy especial un saludo al glorioso pueblo de Venezuela que nos escucha y nos ve a todo lo largo y ancho del país. Quiero hacer una cita y la voy a leer. Cito. Pues jamás la libertad ha sido subyugada por la tiranía. No compareis vuestras fuerzas físicas con las del enemigo. Porque no es comparable el espíritu con la materia. Vosotros sois hombres, ellos son bestias. Vosotros sois libres, ellos esclavos. Combatid pues y venceréis. Dios concede la victoria a la constancia. Cierro la cita. Simón Bolívar, 7 de septiembre de 1814. Lo que acabáis de escuchar en esta cita fueron parte de las palabras del fecundo manifiesto de Carúpano. Que nos legó el padre libertador Simón Bolívar, como una suerte de arenga castrense, premonitoria. El manifiesto de Carúpano fue escrito en unas circunstancias muy especiales de la derrota de la segunda república. Nuestro pueblo patriota estaba desmoralizado. Nuestro padre libertador arengó desde su alma a todos sus compañeros de guerra y a nuestro heroico pueblo. Sirva este recuerdo de estímulo de fecundidad del espíritu para hoy conmemorar desde la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela un acuerdo en conmemoración del centésimo primer aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana. Sientan ustedes, camaradas y compañeros de armas, la gratitud y reconocimiento del heroico pueblo de Venezuela durante esta gesta centenaria. Desde el 10 de diciembre de 1920 se ha transitado más de un siglo de sacrificio y honor para servir dignamente a la causa patriota. Nos ha tocado defender la soberanía e integridad territorial de toda nuestra amada patria. Asimismo, sepan todos los hombres y mujeres, soldados y soldadas del aire, paladines del espacio soberano que en este momento están prestando servicio insomnio en cada una de nuestras bases aéreas, en nuestros cuarteles y campos de aviación. Asimismo, sepan que desde esta casa de las leyes del Parlamento Nacional se reconoce el insigne servicio que hacen los y las aviadores militares venezolanos de estar siempre prestos al combate. Como dice nuestro himno de la gloriosa aviación militar bolivariana, si algún cobarde, estolido y canalla, narcotraficante, quisiera pretender mancillar el honor del cielo venezolano, allí nos tendrá previsto para el combate, para hacer cumplir las leyes constitucionales de nuestra República. En esta oportunidad también estamos conmemorando el vigésimo noveno aniversario de la gesta histórica y heroica del 27 de noviembre. Ese hecho histórico y memorable que formó parte del huracán bolivariano, tiempo de honor y dignidad de la juventud militar patriota, quienes insurgimos junto a las rebeliones populares del 27 de febrero de 1989. Nadie podrá negar que el glorioso 4 de febrero y el heroico 27 de noviembre de 1992 marcaron la historia reciente de Venezuela a finales del siglo XX. que sepan ustedes, honorables diputadas y diputados, que la rebelión popular cívico-militar del 27 de noviembre es hermana, heroica de la gloriosa rebelión bolivariana del 4 de febrero. ¡Viva el 4 de febrero! Fueron hechos irremediables de esa época que acabaron con el pacto traidor del punto fijismo, el neoliberalismo, que habían sumido a la patria de Simón Bolívar en una sombra de decadencia moral de la ética republicana. Por ello, queridos camaradas, es imperativo de este tiempo histórico recordar a nuestro bien amado comandante Hugo Chávez que levantó la bandera de Simón Bolívar en la patria venezolana. ¡Viva nuestro amado comandante Hugo Chávez! Todos, aquella madrugada y mañana del 4 de febrero, quedamos impactados. Esa proeza heroica, me consta porque lo viví desde adentro de los cuarteles, se hizo genuinamente por la grandeza de nuestra hermosa Venezuela. Nuestros soldados y soldadas se hicieron bolivarianos. Allí comenzó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para esas épocas, compañeros y compañeras, quiero decirles que las imágenes de Simón Bolívar, sus cuadros, estaban tirados en los cuarteles. Eran fotografías viejas y abandonadas. Se estaba de alguna manera mancillando el honor y la palabra y el genio de nuestro padre libertador. Por eso, los soldados y soldadas venezolanas salimos en esa oportunidad para defender el más grande interés que tiene la República Bolivariana de Venezuela. El imaginario, el norte, el fuego sagrado de Simón Bolívar. ¡Viva Simón Bolívar! Ustedes se preguntarán, ¿y qué viene ahora? Ahora, nosotros estamos centrados en seguir construyendo nuestra utopía, en seguir dándole vigencia al pensamiento, la palabra y la acción del sol de América, Simón Bolívar, y de nuestro amado comandante, Hugo Chávez. Para allá es que nos vamos, es que nos pregunta de dónde venimos. Venimos del 4 de febrero, venimos del 27 de noviembre de 1992, y seguimos rumbo a la utopía. Y los aviadores seguimos con nuestros aviones en busca de esta utopía y no la vamos a defraudar. para finalizar, pido al Cristo Redentor de los pueblos por los mártires que partieron con el sentimiento sublime de deber cumplido y agradecer a los hombres y mujeres de la azul pizarra por este aniversario de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana y que reciban la bendición del pueblo de Venezuela y el reconocimiento de la Asamblea Nacional y ha sido bien recibida su visita camaradas en este palacio legislativo que es el crisol de la artillería del pensamiento y la casa de las leyes de nuestra patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva el 27 de febrero de 1989! ¡Viva! ¡Viva el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992! ¡Viva! ¡Viva la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Con Cristo Bolívar y Chávez venceremos! ¡Venceremos! ¡Viva! 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 Solicito, señor presidente, vicepresidente, que se lea este acuerdo por nuestra querida secretaria que es el acuerdo de conmemoración del centésimo primer aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y vigésimo noveno aniversario de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992 la fortuna ayuda a los audaces es todo señor vicepresidente muchas gracias camaradas gracias diputado felicitaciones tiene la palabra el diputado Luis Eduardo Martínez solicita la tribuna de oradores y es concedida aviadores unidos juremos las notas del himno sonoro que luchando hasta el fin moriremos en defensa del patrio de coro sin notas que no las necesito porque niño aprendí a admirar y a querer a los hombres y mujeres de uniforme azul mi papá oficial aviador mi mamá por 30 años secretaria de la entonces escuela de aviación militar me llevaron una y otra vez a boca de río a la base aérea libertador al servicio de meteorología a intendencia y allí reitero en esas locaciones solo aprendimos a apreciar la extraordinaria gestión de nuestros hombres y mujeres de uniforme una y otra vez escuché hermosas historias maracallero que soy desde el primer vuelo de Fran Bolán sobre Maracay de cada una de las incursiones del crecimiento de nuestra aviación me emocioné muchísimo cuando oía la historia de mi padrino de bautizo el general Francisco Milani Arangurin que fue comandante general de la aviación cuando leía después de las nubes el sol del coronel Hernán Paredes de tal manera que para mí en mi condición de diputado representante de la oposición democrática en esta asamblea nacional es un motivo especialmente grato el aplaudir vuestra presencia el celebrar la conmemoración de un aniversario más de la aviación militar bolivariana y el reconocer el extraordinario aporte que por Venezuela realizan cada uno de ustedes de tal manera que frente a ustedes diputados diputados secretaria subsecretaria segundo vicepresidente hacemos llegar a las tropas alistadas a las tropas profesionales a nuestros cadetes alférez a nuestros oficiales subalternos superiores oficiales generales ustedes nuestra más cordial felicitación y el deseo que continúe siendo la aviación militar bolivariana un ejemplo para todos y un motivo de orgullo para todos los venezolanos queremos anunciar a nuestros queridos diputados y diputadas que la oposición democrática representada aquí por los diputados y diputadas vamos a votar favorablemente el acuerdo que se le da y que ya naturalmente nosotros tuvimos la oportunidad de leer y frente reiteramos al país expresar nuestras sinceras felicitaciones nuestras emocionadas felicitaciones a los hombres y mujeres de uniforme azul de venezuela papá hace unos días estuve en su tumba y tuve la oportunidad de volver a manosear el sable que durante toda su vida adulta profesional en la aviación le acompañó y recordé cuando fue enterrado precisamente de uniforme azul en él en ustedes el testimonio de nuestra admiración por cada uno de los valiosos oficiales y efectivos de la fuerza de la aviación militar bolivariana felicitaciones felicitaciones y un gran abrazo para todos tiene la palabra la diputada gloria mercedes castillo de durán aló ciudadano didalco bolívar segundo vicepresidente de la asamblea nacional honorables diputados y diputadas 27 de noviembre de 1992 recordar el 27 de noviembre de 1992 representa acontecimientos históricos en la vida que suceden en el planeta que profundizan cambios importantes y que cambian totalmente la vida en el planeta el decreto 7102 suscrito por nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría donde declara cada 27 de noviembre como día de la aviación militar bolivariana surgía pues en ese momento un febrero glorioso un febrero digno pues en el despertar del germen libertador asimismo el glorioso pueblo venezolano apoyaba a los oficiales jóvenes que resurgían pues en ese huracán bolivariano es de allí una aseveración muy importante que podemos hacer hoy en día definitivamente el destino de la fuerza armada nacional bolivariana está unido indisolublemente al destino del pueblo venezolano reivindicar los hechos del 4 de febrero del 27 de noviembre de 1992 es un momento importante en la historia no es solo un compromiso con ella misma sino es un compromiso y una obligación moral con los futuros y las futuras generaciones de nuestra historia asimismo no olvidar nunca a los patriotas rebeldes que perdieron su vida en esa sublime gesta libertaria 27 de noviembre de 1992 viva la patria viva la revolución y viva Chávez y viva Chávez Frías en este momento aviación militar bolivariana en reconocimiento del nuevo del nuevo aniversario de su valentía revolucionaria de la ejecución de operaciones para mitigar el tráfico de droga de la ejecución de operaciones en la intervención y participación con el COVID-19 pedimos los aviadores de azul prizarra soldadas y soldadas de la patria sea pues aprobado el acuerdo de conmemoración de los 101 aniversarios de la aviación militar bolivariana y el 29 aniversario de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992 cierro mis palabras con la frase de Virgilio en su gran obra de la Eneida audaces fortunas y ubat la fortuna ayuda a los audaces sigan adelante audaces paladinos del espacio el sol de Venezuela nace en el esequivo aviadoras y aviadoras soldados de la patria que viva la revolución y que viva Chávez aló aló gracias ciudadana diputada por favor ciudadana secretaria sirvase leer el proyecto de acuerdo de conmemoración del centésimo primer aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y vigésimo noveno aniversario de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992 asamblea 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 de la república bolivariana de venezuela acuerdo en conmemoración del centésimo primer aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y vigésimo noveno aniversario de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992 considerando que la aviación militar bolivariana adquirió su rango constitucional gracias a la visión acertada de nuestro líder inmortal Hugo Rafael Chávez Frías a través de la asamblea nacional constituyente en 1999 considerando que la aviación militar bolivariana tiene plasmada su misión en los artículos 328 y 329 de la constitución de la república bolivariana de venezuela demostrando su valía a través de los distintos momentos históricos de la patria convirtiéndose en un pilar que garantiza la gobernabilidad del estado venezolano considerando que este honorable componente desempeña un papel fundamental en la ejecución de las operaciones aeroespaciales requeridas para asegurar la paz de la nación empleando para ello todo su potencial cívico militar considerando que el imperio norteamericano ha pretendido socavar nuestra soberanía autodeterminación e independencia y ha sido la fuerza armada nacional bolivariana que a través de sus componentes ha mantenido la soberanía y defensa integral de la nación siendo nuestra gloriosa aviación militar bolivariana partícipe de numerosas operaciones en defensa del espacio aéreo soberano actuando de manera contundente en el tráfico de sustancias estupefacientes dando duro golpe al narcotráfico considerando que la aviación militar bolivariana ha sido un bastión fundamental en la lucha contra los efectos de la pandemia a causa del COVID-19 constituyéndose en garantes del cumplimiento de las normas de bioseguridad impuestas por la Organización Mundial de la Salud y las políticas públicas del gobierno bolivariano acuerda primero saludar y felicitar en su centésimo primer aniversario a todos y cada uno de esos hombres y mujeres de azul pizarra que integran la gloriosa aviación militar bolivariana por el papel fundamental que tienen al servicio del pueblo y en la protección del espacio aéreo espacial muestra perfecta de la consigna paladines del espacio aéreo soberano segundo reconocer y exaltar la vigencia histórica de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana la cual tendrá como prospectiva futura adaptarse a los cambios tecnológicos vigentes mantenerse en funciones y fortalecer su estructura la moral y el sentir patrio a los hombres y mujeres de azul para garantizar la integridad del espacio aéreo nacional y la defensa aeroespacial tercero celebrar la puesta en marcha al nuevo pensamiento militar bolivariano que se sustenta en los más profundos conceptos de seguridad y defensa integral de la nación con la fórmula perfecta pueblo y fuerza armada nacional cuarto difundir el presente acuerdo y comunicado al componente aviación de la fuerza armada nacional bolivariana dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 30 días del mes de noviembre de 2021 años 211 la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana es todo ciudadano vicepresidente los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo de conmemoración del centésimo primer aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y vigésimo noveno aniversario de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad ciudadana secretaria el presidente jorge rodríguez designará una comisión para hacerle llegar una comisión de parlamentarios para hacerle llegar al comandante de la aviación bolivariana venezolana y a sus componentes la el acuerdo que hoy ha aprobado por unanimidad la asamblea nacional bolivariana un cuento el presidente pueden retirarse no sí presidente siguiente punto ciudadano secretaria punto número 3 del orden del día proyecto de acuerdo en respaldo y felicitaciones al pueblo de honduras y a su presidenta Xiomara Castro por la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2021 esto ciudadano vicepresidente tiene la palabra la diputada Marelys Pérez Marcano solicita la tribuna oradora y la es concedida de la 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 Gracias. Apreciados y apreciadas diputados y diputadas, nuestro saludo fraterno para ustedes y para nuestra Junta Directiva de la Asamblea Nacional. En mi condición de chavista, debo decirlo así, y de ser militante, integrante de la Unión Nacional de Mujeres, queremos expresar todo nuestro respaldo al pueblo de Honduras y a su presidenta electa el pasado domingo 28. Ha sido una victoria extraordinaria, porque nada más ni nada menos, esa victoria viene a derrotar más de 100 años de gobierno de sectores oligárquicos de los partidos nacional y liberal de Honduras, que durante más de 100 años se distribuyeron o se repartieron la gestión gubernamental y con esta ruptura es el pueblo de Honduras quien viene impulsando su protagonismo, tratando de rescatar y desarrollar la democracia en Honduras. En esa dirección, la presidenta electa articulada al pueblo de Honduras, Xiomara Castro, viene ya, desde ya, haciendo propuestas, incluso su partido, que se llama Libre, recoge justamente la frase de libertad y transformación. Libre implica esos dos elementos que son conductores de la acción política que desean desarrollar. En esa dirección, con palabras de la propia presidenta electa, señala que esa es la línea política que ella va a desarrollar. Libertad plena y transformación profunda de la República de Honduras. Señalando que Honduras hoy es el segundo país más pobre en nuestra América después de Haití. Que la situación de pobreza y de exclusión en que millones de personas se encuentran en Honduras establece la necesidad de la construcción de un nuevo Estado. Y desde esa perspectiva está planteando la presidenta, o ha venido planteando la presidenta electa, la necesidad de una constituyente para el pueblo de Honduras. impulsar una constituyente porque señala justamente que el actual Estado en que se encuentra, en que se desarrolla Honduras no está en capacidad de resolver las situaciones sociales y económicas que confronta el pueblo hondureño. y que en ese sentido ella está dispuesta a convocar un proceso constituyente por supuesto articulado con el Poder Popular y con las distintas organizaciones que así ingresen o participen en el debate. De tal manera que al plantear el cuestionamiento al funcionamiento del Estado, bueno, y nosotros vemos a través de los medios oído y visto como miles y miles de migrantes en una situación realmente dolorosa para cualquier latinoamericano ver esas marchas caminando kilómetros y kilómetros hacia México y Estados Unidos donde van en esas marchas muchas mujeres con sus niños, muchas mujeres en situación de pobreza con niños incluso pequeñísimos de brazos buscando nuevos horizontes. De tal manera que lo planteado por la Presidenta electa no nos debe de llenar de asombro y al plantear ella el proceso constituyente con la participación de los distintos sectores está planteando justamente la necesidad de la transformación del Estado y en su planteamiento dice justamente que se necesita un Estado que garantice los derechos de todos. Eso es sumamente significativa esa frase. Por otra parte la Presidenta electa al plantear ese proceso constituyente bajo esa definición está señalando claramente la necesidad de la construcción de un nuevo Estado que ella llama Estado Socialista Democrático es decir hay todo un planteamiento de avanzada allí sumamente significativo y llama entonces que ese nuevo modelo responda a los intereses del pueblo hondureño fortaleciendo además la unidad de Centroamérica ese es otro elemento también clave fundamental porque de alguna manera ahí está presente el pensamiento de nuestro Simón Bolívar cuando nos decía o nos dejara incluso como mandato unidos y seremos invencibles de tal manera que plantear esa perspectiva está abriendo ese camino de fortalecer la unidad de nuestras naciones en este caso en Centroamérica porque en ese sentido Bolívar como estratega como conocedor de todo lo que estaba pasando en nuestra región señalaba claramente la unidad como un elemento estratégico fundamental para que nuestros pueblos pudieran de verdad ser plenamente libres y democráticos cuando Bolívar señaló los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria estaba justamente dando una visión a nuestro pueblo de que solamente la unidad no podía ser libre en ese sentido el que la presidenta electa haya venido haciendo esos planteamientos nos da una visión a nosotros y nosotras de que es una mujer consustanciada con los intereses de nuestra América yo quiero recordar aquí porque esa frase del camarada me 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 hizo reír pero también me emocionó mucho una frase cuando el imperialismo y su oligarca de nuestra América hacían una campaña terrible contra Venezuela y Diosdado Cabello le dijo no se preocupen que la brisa bolivariana me va a llegar y parece que efectivamente la brisa bolivariana se está desarrollando cada vez más en América Latina ¡Viva Chávez! Muchas gracias De tal manera camarada que estos resultados electorales en Honduras abran una perspectiva sumamente importante de profundización de las luchas de nuestros pueblos en función de su propio desarrollo y la defensa de su propio interés no es fácil todos sabemos la enorme influencia que el imperialismo norteamericano tiene sobre estas oligarquías que han gobernado los gobiernos en Centroamérica y que en esa dirección las relaciones las alianzas la cooperación con nuestros pueblos hermanos de América Latina y en este caso de Centroamérica es sumamente importante la gobernadora electa en Honduras es una mujer sumamente aguerrida sumamente comprometida con los intereses de nuestros pueblos y en ese sentido es importante las articulaciones que nosotros podamos hacer de parlamento a parlamento el impulso la iniciativa que estas elecciones al haber ganado estas elecciones le da al poder popular en Honduras es sumamente significativo en esa dirección es sumamente importante que nosotros podamos podamos impulsar con fuerza lo que está ocurriendo allí en Centroamérica y en este caso en Honduras un minuto señora diputada también también es sumamente importante que la relación que podamos impulsar fortalecer con Centroamérica por supuesto esté inscrita en toda digamos toda esa construcción política que desde Bolívar se ha venido planteando de la unidad en nuestro continente o subcontinente como le dice algunos nosotros por supuesto cuando decimos la patria es la América nos estamos refiriendo a nuestra América latina y caribeña y en ese sentido el que en Honduras se esté haya ganado una mujer que enfrentó con su esposo Manuel Zelaya Zelaya perdón con Manuel Zelaya su esposo al golpe de estado y que ella salió a la calle no solamente a defender su esposo sino a construir organización para seguir en la pelea que hoy se resume o que se sintetiza o se expresa en esa extraordinaria victoria de por primera vez una mujer asume la presidencia en Honduras que es un elemento importante y claramente es un indicador del valor político de esta compatriota Xiomara de la compatriota Xiomara Castro en sí misma debemos tener una valoración de esa lucha que ella hizo contra los golpistas y luego de la lucha al lado de su esposo por construir organización recuerden que ellos fueron expulsados luego del golpe de estado del país la manera como sacaron al presidente de su residencia ¿verdad? y como regresaron por voluntad popular por la lucha en este caso el presidente Hugo Chávez Frías los apoyó muchísimo Lula y otros y otros dirigentes de nuestra región pero digamos fue una lucha tenaz donde ella estuvo allí creemos que es bien importante brindarle todo el apoyo necesario a la gestión de esta compatriota latinoamericana para que pueda enfrentar porque son más de 100 años de gobierno liberal nacionalista de oligarquía hondureña con unos niveles de sumamente limitados de desarrollo económico pues no va a ser fácil en ese sentido creo que es importante que nosotros podamos estar atentos ¿verdad? como decía Diosdado o dijo Diosdado que la brisa bolivariana está allí bueno que empujemos esa brisa bolivariana y no permitamos de que pueda haber un retroceso producto de esta oligarquía que ha sido siempre genuflexa con el imperialismo norteamericano recuerden que y después y después leeré la recordemos como los Estados Unidos han utilizado a todos estos gobiernos para sus intereses y el posicionamiento de los países centroamericanos es sumamente importante para el fortalecimiento de la unidad en su conjunto de América Latina y el Caribe es bien importante entonces compatriota que le podamos hacer seguimiento y brindarle apoyo a esta mujer que tuvo el coraje de enfrentar al golpismo que tuvo el coraje de construir partido político ella incluso fue anterior a esto cuando construyeron el partido luego del golpe de estado ella fue también candidata y prosiguió en su postura política junto con Zelaya y su pueblo hondureño y hoy conquistaron la victoria contra esa oligarquía a pitiyanqui genuflexa arrodillada ante el imperialismo norteamericano nosotros creemos entonces que el partido socialista unido de Venezuela y todos los partidos políticos que están presentes en la asamblea nacional que han expresado pues su compromiso con los procesos democráticos y soberanos de los pueblos podamos brindarle pues apoyo a este unitario total a este documento que expresa la solidaridad con el pueblo de Ecuador y finalmente quiero señalar el que una mujer llegue a la presidencia de la república sobre la base del esfuerzo con el poder popular con las organizaciones sociales combatiendo la oligarquía es todo un ejemplo revolucionario que hay que aplaudir y enaltecer y que el papel de la mujer en los procesos de cambio es vital para la profundización de la democratización en cualquier país que la participación protagónica de la mujer indudablemente es una demostración cada vez más que nuestros pueblos se mueven o se orientan a la visión de igualdad entre hombres y mujeres a la visión del papel político y social integral que la mujer juega en el desarrollo de las sociedades y hoy la manera como la presidenta electa de Honduras ha logrado construir junto con Celaya y su pueblo toda una alternativa ante los sectores conservadores es un ejemplo claro del potencial político social intelectual de la mujer ¡Viva el pueblo de Honduras! ¡Viva! Gracias Gracias diputado Tiene la palabra el diputado Ega Raúl Leonis Moreno Sí solicita la tribuna de oradores y les concedía Buenas tardes colegas diputados Bueno en primer lugar apoyamos plenamente lo que a la diputada que me antecedió y yo quisiera solicitar un aplauso a la presidenta Xiomara Castro por varias razones en primer lugar porque la mujer vuelve a tener un papel preponderante una vez más en la política latinoamericana la mujer vuelve a ser protagonista de las políticas en Centroamérica y nosotros debemos estar cada vez más enorgullecidos de ese papel que juegan y que seguirán jugando constantemente por otro lado debemos aplaudir que el proceso en Honduras fue un proceso de paz fue un proceso donde ganó la paz ganó la democracia pero sobre todo los principales contendores a la presidencia de Honduras tuvieron al pueblo de primer lugar y lograron una unificación importante para lograr vencer el gobierno que en ese momento estaba causando estragos en la población tanto en lo que es corrupción como en narcotráfico latinoamérica vuelve entonces a contar con una mujer lo cual nos debe llenar de orgullo debemos apoyar desde esta asamblea nacional la unión debemos apoyar además también la incorporación con el pueblo de Honduras recordemos colegas parlamentarios que el pueblo de Honduras fue uno de los durante el gobierno del presidente Juan Orlando fue uno de los que reconoció ese interinato ese proceso de golpe de estado que se dio a la institucionalidad venezolana y ahora contamos con que la presidenta electa Xiomara Castro pues retomaremos esas relaciones que nunca más debemos dejar morir ni debemos dejar que sean intercedidas por intereses particulares y personales hoy en día más que nunca cobra fuerza esa comisión parlamentaria para que nosotros nuestros pueblos integremos en aquellas distintas áreas donde sabemos que tenemos posibilidades de cooperación como es la agricultura como es la lucha contra los el narcotráfico contra aquellos conflictos que agobian a nuestros pueblos y debemos desde esta asamblea pues apoyar no solamente al gobierno nacional sino a toda la institucionalidad del pueblo de Honduras con el pueblo de Venezuela quien ganó quien ganó las elecciones las ganó el pueblo hondureño las ganó la mujer la ganó la paz la ganó la democracia y se demuestra una vez más que el voto es un elemento y el único elemento en la democracia transformador de realidades sociales y transformador de realidades políticas por eso nuevamente para nuestros hermanos hondureños para la mujer para Centroamérica y para Venezuela un aplauso y les auguramos todos los éxitos del mundo a la presidenta electa Xiomara Castro muchas gracias colegas parlamentarios gracias ciudadano diputado tiene la palabra el camarada y amigo Luis Fernando Soto Roja micrófono por favor buena tarde compatriota creo que con las dos intervenciones se le ha dado la fundamentación histórica la fundamentación política y la legitimación popular a a la camarada Xiomara Castro pero quiero agregar dos elementos que me parecen esenciales hace 12 años se inició en la América Latina una contraofensiva fascista que tuvo como punto de partida el derrocamiento del gobierno de Zelaya y esa onda contra revolucionaria afectó en Ecuador afectó en Brasil afectó en en Argentina y al propio proceso boliviano que también se nos llevó esa ola pero esa ola se frenó en la República Bolivariana de Venezuela y se frenó también en la República de Cuba ¿por qué se frenó en estos procesos? porque el sistema con que nos han gobernado en la América Latina el régimen militar clásico Juan Vicente Gómez Pérez Jiménez etcétera o el régimen liberal vulgués representativo está agotado en la región y lo que está pasando en la región es una rebelión popular que se expresa de diversas maneras se expresó así en Honduras pero acaba de expresarse en Barbados una colonia una colonia que en 1615 no tomaron los ingreses bueno allí una patriota de Barbados se acaba de establecer la República bajo el mando casualmente de una mujer pero pero a mi juicio una de las causas esenciales de lo que pasó en estos países es por falta de la unidad cívico militar esa es la garantía esencial para frenar el fascismo y frenar la contrarrevolución de Guarimba etcétera este es un problema central por eso hay que alertar en esta onda popular porque en el mundo se están realizando elecciones este año revisando el cronograma mundial están programadas 68 elecciones de esas 68 elecciones por lo menos más de 25 les corresponden a la América Latina que están concluyendo pero eso no se consolida no solamente con la victoria electoral ha habido en la historia suficientes victorias electorales contundentes en Venezuela gallego ganó casi con el 75% y a los nueve empresarios tienen lugar pico se gaya bueno lo sacaron en pijama de allá del palacio federal entonces la unidad cívico militar es importante yo estuve en la cuestión del percosur y tenía acceso como miembro de la comisión de seguridad y defensa que fue por cierto fue aprobado por unanimidad la derecha y la izquierda de esos cinco países y uno tenía acceso a visitar los cuarteles y los ejércitos de desarrollo yo continuo a gente de reunir con el ministro de la defensa así y el capente pues o en Paraguay con los coroneros necesitas incluso muchos muchos los traje aquí a este país ahora hay que trabajar hay que trabajar los ejércitos en la américa latina discutir los problemas de seguridad y de fecha esto es importante porque todavía esas constituciones que rigen ese estado de américa latina todavía en general tienen cierto sabor nacional cuando uno revisa las constituciones incluso del mismo Paraguay y Uruguay todavía está el problema del estado de acción porque los yanquis todavía no han podido implementar plenamente la disolución de los ejércitos en América Latina y implantar directamente el sistema de bases militares y protectorados militares Honduras en esencia es un protectorado militar y ahí está una base la de Palmerero o Palmasola no sé cómo es el nombre y esa ha sido la fuente fundamental cuando se atacó la revolución de Guadalupe se atacó la revolución de Cubana se atacó a los salvadoreños se atacó a Nicaragua de tal manera que las bases militares en América Latina tienen que entrar en la agenda de debate de estos movimientos populares por eso avanzar en la unificación programática como pueblo como clase trabajadora y como nación es fundamental esa línea programática es importante porque hay una rebelión hay una rebelión en Colombia ¿cuál es la limitación? no hay todavía una propuesta común en este proceso electoral y hay una hay una hay una tendencia de la oposición a establecer el camino democrático el respeto a la constitución y la ley eso nos parece importante pero hay que dar pasos sustanciales porque ustedes sacaron 120 alcaldías 117 tienen que gobernar ahora ¿cómo van a gobernar? ¿cuál es el rumbo? el rumbo es el texto constitucional de de 1900 no hay otro el que se salga de ahí cae en la guarimba cae en la compilación etcétera es importante es importante y hacer alianza no solamente del bloque duro antiegemonio que se está conformando en el mundo con la república popular china con la federación rusa con Irán con Cuba con Venezuela con Bolivia y todo ese eje el foro de Sao Pablo los procesos que se están dando en el Caribe y en África hay un sabor de una lucha antiegemonica la gente quiere paz quiere igualdad quiere democracia entonces consolidar esa victoria política que se ha logrado en Barbados estableciendo la república y el caso ahora de Honduras es fundamental por eso tenemos que prepararnos los y las venezolanas yo siempre lo he dicho porque alguna gente se acerca ahí que a un cabuno no 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 lo que tenemos que prepararnos un contingente por lo menos de 40 50 mil venezolanos y venezolanas para auxiliar en emisiones emisiones de apoyo de salud de habitación de vivienda a esos pueblos que lo van a necesitar nos tenemos que consolidar y definitivamente el imperialismo yanqui que está en una decadencia histórica yo aspiro que este siglo XXI le demos la pata final como un 9 de diciembre de 1824 con el mariscán sufrir al frente enterrado definitivamente al imperial español y más nunca se pudo reproducir en la América Latina nos corresponde a todos los venezolanos mandar a la historia al imperialismo yanqui enemigo histórico de los pueblos de la región de Venezuela y del mundo para que haya paz y tranquilidad en el mundo que es lo que desea gracias diputado ciudadana secretaria sírvase por favor leer el acuerdo de respaldo y felicitación al pueblo de Honduras y a su presidenta Xiomara Castro por la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de noviembre del 2021 asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela acuerdo en respaldo al pueblo de Honduras y felicitaciones a su presidenta Xiomara Castro por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de noviembre de 2021 considerando que el pasado domingo 28 de noviembre de 2021 se realizó el proceso de elecciones presidenciales en la república de Honduras resultando electa la compañera Xiomara Castro digna militante del partido político libertad y refundación brazo político del frente nacional de resistencia popular recibiendo el reconocimiento de varios mandatarios líderes y representantes de organizaciones regionales que expresaron sus felicitaciones a la candidata presidencial electa considerando que la compañera Xiomara Castro además de ser la primera mujer electa como presidenta en la república de Honduras logró con la valentía voluntad claridad política y trabajo junto al pueblo hondureño volver después de 12 años del golpe de estado contra Manuel Zelaya retomando el camino mediante una histórica victoria en democracia con más del 50% de respaldo popular considerando que el proceso electoral estuvo respaldado por una histórica participación que superó el 68% de los electores manifestándose el ímpetu por la búsqueda de la libertad del pueblo hondureño evidenciándose en los resultados electorales obtenidos para afianzar el camino hacia los cambios necesarios que generan la transformación de una verdadera democracia después de una lucha constante de más de una década marcada por la resistencia y la perseverancia acuerda primero felicitar y respaldar a la presidenta electa Xiomara Castro y a todo el pueblo hondureño por acompañar e impulsar con lucha y valentía la victoria de una luchadora social para el restablecimiento de un gobierno incluyente y vocero de la voluntad de las mayorías segundo ratificar nuestro apoyo solidario hacia el pueblo hondureño y su nuevo gobierno mediante los distintos mecanismos de cooperación existentes en nuestro país en favor de la consolidación de una América libre y soberana y la construcción de un mundo mejor tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 30 días del mes de noviembre de 2021 años 2011 de la independencia 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana Estado ciudadano vicepresidente gracias los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo en respaldo y felicitación al pueblo de Honduras y a su presidenta Xiomara Castro por la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de noviembre del 2021 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad siguiente punto secretaria cuarto punto del orden del día segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es todo este punto ciudadano presidente vicepresidente tiene la palabra la diputada Asia Villegas buenas tardes a todos y a todas con su permiso segundo vicepresidente diputado Hidalgo Bolívar exhorto a los diputados y diputadas en las afueras a personarse en este espacio porque creemos que esta es una de las leyes más importantes va a su segunda discusión como usted lo sabe y su nacimiento de esta ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es también producto en el 2007 de la lucha de las camaradas compatriotas mujeres combativas que ya hacen acto de presencia la vicepresidencia de mujeres del PSUV su vicepresidenta la diputada Gladys Requena camino a México la reunión de la FEDIN ella está aquí con nosotras en cuerpo y alma en sentimientos y en energía con todas las características de su discurso igualmente están las compañeras de la plataforma de la ONAMUJER a quien también saludamos y no por última menos importante las compañeras de la institucionalidad que esta ley en el 2007 dejó como legado que son las compañeras del Ministerio del Pueblo Popular para la Mujer y la Instituto Nacional de la Mujer y la Defensoras de los Derechos de las Mujeres y por supuesto el Movimiento Amplio de Mujeres y nuestras compañeras comuneras gracias por venir gracias por la paciencia de la espera aquí está la nueva Asamblea Nacional para la eticidad y por supuesto para legislar en función de los derechos de las mujeres como centro del humanismo solo invitamos a leer de una vez el articulado Vicepresidente creemos que su primera reforma que data del 2014 donde se incorporan dos formas de violencia como el femicidio y la inducción al suicidio y esta presentación de esta segunda discusión se incorporan nuevas formas de violencia también se incorpora el rol de las defensoras delegadas y de las defensoras de los derechos de las mujeres como un aporte al proceso judicial y extrajudicial en la búsqueda de la justicia en la ruta de la justicia de género igualmente como lo dijimos la anterior vez esta ley del 2007 y en su primera reforma del 2014 nos deja un importante legado de institucionalidad 104 tribunales de justicia de género en todo el país 74 fiscalías especializadas en la defensa de los derechos de las mujeres contra la violencia contra la mujer y por supuesto consolida las brechas de la desigualdad en la búsqueda de ese objetivo de la no violencia y la paz del 25 de noviembre como día internacional para la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer esa violencia en la que todas hemos sido de alguna u otra forma víctimas pero no por eso victoriosas aguerridas pero también queremos recordar que entre las formas más pruentas de la violencia están las más de 300 medidas coercitivas y laterales que soslaya el desarrollo posible de todas las mujeres en sus proyectos de vida y que como pueblo hemos asumido nuestros destinos con soberanía y con dignidad por eso hoy esta segunda discusión es para nosotras la ratificación de la decisión que tomamos el 21 de noviembre que de manera soberana digna además con absoluta valentía y en la vanguardia de la revolución las mujeres venezolanas asumimos y queremos un sistema de paz de justicia y de no violencia por eso hoy decimos vamos a la vanguardia pero vamos por más derechos sencillamente démosle hagámoslo como diría Darío viva comencemos la discusión como no diputada muchas gracias vamos a darle ciudadana secretaria sirva se da lectura al proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia artículo por artículo título de la ley ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia estado presidente en consideración aprobado siguiente punto artículo artículo 1 se modifica el artículo 1 quedando la redacción en los siguientes términos epígrafe objeto es todo vicepresidente en consideración aprobado artículo 1 esta ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado creando condiciones para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra ellas en cualquiera de sus formas y ámbitos arraigada en la discriminación sistemática contra las mujeres especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen las relaciones desiguales de poder sobre las mujeres para favorecer la construcción de una sociedad justa democrática participativa paritaria protagónica y libre de violencia esto es el artículo señor vicepresidente en consideración perdón perdón una observación solamente no quiero negarte el derecho a palabra solo entendía que había un acuerdo ya en la comisión para para darle lectura a los artículos perdón un micrófono por favor solo para una observación la diputada me ayuda ahí muchas gracias bueno quería solamente comentar para que constara en actas que creo que es importante desde la fracción de la oposición que nosotros hoy estamos respaldando este proyecto de ley porque este ha sido un proyecto de ley que ha trascendido todas las barreras políticas y que nos ha permitido lograr un objetivo en común que es la lucha por la defensa de las mujeres además este artículo en específico habla del reconocimiento institucional y legal de la violencia desde el punto de vista transversal y en todas sus formas en todas las formas en las que se manifiesta y además que es una violencia sistemática y que debe ser atendida a partir de este momento como una política de Estado por eso hemos logrado que esta ley en particular haya sido ampliamente discutida con los sectores de la sociedad civil con los sectores de los partidos políticos de todas las tendencias con todas las instituciones y esperamos realmente que este nuevo proyecto realmente sea aprobado sea respaldado por todos los diputados y diputadas y que además de eso podamos hacer un seguimiento efectivo a este proyecto y a la ley ya por fin aprobada para que todas las instituciones públicas y privadas realmente cumplan con el contenido de esta ley sabemos que todas las leyes son perfectibles que la ley del 2007 es una ley bastante buena que ahorita estamos agregando unos elementos nuevos que son bastante importantes y son bastante relevantes sin embargo bueno sabemos que sobre la práctica vamos a seguir construyendo y trabajando bien el reglamento de la ley bien una serie de cosas y nos parecía importante resaltar que bueno que este proyecto de ley cuenta con el respaldo de las mujeres en todos los sectores del país una consulta amplia una consulta abierta una consulta en la que hemos podido participar todas y en las que realmente nos vemos representadas muchísimas gracias efectivamente en la comisión hemos llegado a a acuerdos sobre este proyecto y vamos a a proceder a toda la lectura de los artículos muchísimas gracias gracias en consideración el artículo número uno aprobado siguiente punto secretaria artículo dos se modifica el acápice del artículo dos y se agregan tres nuevos numerales después del numeral uno quedando la reacción en los términos siguientes epígrafe finalidad esto ciudadano vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo dos esta ley tiene como finalidad uno garantizar a todas las mujeres el ejercicio de acceso expedito transparente y efectivo de sus derechos humanos exigibles ante los órganos del sistema de justicia y la administración pública para asegurar la oportuna y adecuada respuesta dos velar por la centralidad de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares en todas las acciones realizadas en el marco de esta ley tres garantizar que las decisiones que se adopten respeten y promuevan la autonomía de las mujeres y fortalecimiento de sus derechos humanos cuatro asegurar la aplicación de criterios probatorios libres de estereotipos y perjuicios perdón y prejuicios de género que subordinen a las mujeres y no las reconocen como sujetos de derechos cinco fortalecer políticas públicas para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación de género para ello el órgano rector con competencia en la materia coordinará con los órganos del poder público la implementación de programas en el ámbito educativo laboral económico cultural social salud comunicacional y otras acciones para cumplir con el objeto de esta ley la enseñanza de los derechos humanos y en particular los derechos vinculados a los derechos de las mujeres deberán estar integrados en el currículo formal de todo el sistema educativo seis fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral a las mujeres víctimas de violencia desde las instancias jurisdiccionales siete coordinar los recursos presupuestarios e institucionales de los distintos poderes públicos definiendo líneas de acción que permitan asegurar la prevención atención sanción y erradicación de los hechos de violencia contra las mujeres así como la implementación de medidas socioeducativas que eviten la reincidencia perdón la reincidencia ocho promover la participación protagónica de mujeres y hombres en las asociaciones organizaciones sociales fundaciones y otros movimientos del poder popular que impulsan actividades dirigidas a prevenir atender sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres nueve garantizar el principio de transversabilidad de las medidas de sensibilización prevención detección seguridad y protección de manera que en su aplicación se tengan en cuenta los derechos humanos necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia diez promover la sensibilización y especialización de las servidoras y servidores de la administración pública y del sistema de justicia que intervienen en todo el proceso de información atención orientación y protección integral de las mujeres víctimas de violencia once garantizar los recursos económicos profesionales tecnológicos científicos y cualquier otra naturaleza que permitan la sustentabilidad de los planes proyectos programas acciones misiones y toda otra iniciativa orientada a la prevención atención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos humanos doce establecer y fortalecer medidas de seguridad y protección y medidas cautelares que garanticen los derechos protegidos en esta ley y la protección de la dignidad e integridad e integridad física psicológica sexual patrimonial y jurídica de las medidas perdón jurídica de las mujeres víctimas de violencia por razones de género trece establecer un sistema integral de garantías para el ejercicio de los derechos desarrollados en esta ley con enfoque de igualdad y equidad superadora de toda discriminación y violencia contra las mujeres catorce prohibir la exposición o instrumentalización de las mujeres víctimas de violencia y sus familiares a situaciones de incomprensión o reiteraciones innecesarias que la someta a un nuevo proceso de victimización para lograr de manera eficaz la protección seguridad y prevención de nuevos actos de violencia es todo de este artículo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado el siguiente punto artículo 3 se agrega un nuevo artículo después del artículo 2 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe principio es todo ciudadano vicepresidente epígrafe en consideración aprobado el siguiente punto artículo 3 la aplicación de esta ley se rige por los principios de igualdad y no discriminación interés superior de las niñas niños y adolescentes debida diligencia intervención inmediata y oportuna interdependencia indivisibilidad y universabilidad esto se da no vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 4 se agrega un nuevo artículo después del artículo 3 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe enfoques esto señor vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 4 en la aplicación de esta ley es obligatorio para los órganos del sistema de justicia y los demás órganos y ente del estado aplicar los siguientes enfoques 1 enfoque de género 2 enfoque feminista 3 enfoque de derechos humanos 4 enfoque intercultural 5 enfoque de integralidad 6 enfoque generacional 7 enfoque de interseccionalidad en consideración aprobado siguiente punto artículo 5 se modifica el artículo 3 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe derechos protegidos esto señor vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto secretaria artículo 5 esta ley abarca la protección de los siguientes derechos 1 el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado 2 la protección a la dignidad e integridad física psicológica sexual patrimonial y jurídica de las mujeres víctimas de violencia en los ámbitos público y privado 3 la igualdad real y efectiva de derechos entre las mujeres y los hombres 4 la protección de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad a la violencia por razones de género 5 el derecho de las mujeres a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal a través de los servicios organismos u oficinas que están obligadas a crear y mantener la administración pública nacional estadal y municipal dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley relativas a su protección y seguridad y los derechos y ayudas previstos en las mismas así como lo referente al lugar de prestación de los servicios de atención emergencia apoyo y recuperación integral las referidas medidas deberán ser objeto de divulgación permanente por los organismos antes indicados los demás perdón 6 los demás consagrados en la constitución de la república bolivariana de venezuela y en los convenios y tratados internacionales en la materia suscritos y ratificados por la república bolivariana de venezuela tales como la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer esto es el artículo se da no vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 6 se modifica el artículo 4 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe garantías esto es el artículo vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 6 todas las mujeres con independencia de su edad origen étnico rasgos fenotípicos cultura nacionalidad ciudadanía idioma credo ideología filiación política o filosófica estado civil tipo de ocupación grado de educación discapacidad gestación lugar de nacimiento condición socioeconómica condición migratoria estado de salud diferencia física orientación sexual identidad de género o expresión de género así como cualquier otra condición personal o colectiva temporal o permanente dispondrán de los mecanismos necesarios para hacer efectiva las garantías de los derechos reconocidos en esta ley uno la información la atención social integral y la asistencia jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencia por razones de género son responsabilidad del estado dos en el caso de mujeres en situación de vulnerabilidad el ministerio del poder popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género a través del instituto nacional de la mujer así como los institutos regionales y municipales deben asegurarles que la información se ofrezca en formato accesible y comprensible en el idioma castellano idiomas indígenas la lengua de señas venezolanas y otras modalidades u opciones de comunicación incluido los sistemas alternativos y aumentativos en fin se articularán los medios necesarios para que las mujeres en situación de violencia por razones de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la formación tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho tres las mujeres víctimas de violencia por razones de género tienen derecho a servicios sociales de atención de emergencia de protección de apoyo acogida y de recuperación integral en cada estado y municipio se crearán dichos servicios encargo al presupuesto anual la atención que presten dichos servicios deberá ser gratuita de calidad permanente urgente especializada y multidisciplinaria profesionalmente y será financiada por el estado cuatro los servicios enunciados en el numeral anterior actuarán coordinadamente y en colaboración con los órganos de seguridad ciudadana el sistema de justicia los servicios de salud y la defensoría nacional de los derechos de la mujer también tendrán derecho a la atención social integral a través de estos servicios sociales las niñas niños y adolescentes que se encuentren bajo la potestad parental o responsabilidad de crianza de las mujeres víctimas de violencia cinco el ministerio del poder popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género el instituto nacional de la mujer y los institutos estadales y municipales de la mujer así como otras asociaciones organizaciones incluyendo las comunitarias que promueven la defensa de los derechos humanos de las mujeres orientarán y evaluarán los planes proyectos programas y acciones que se ejecuten y emitirán recomendación para su mejora o eficacia seis la defensoría del pueblo el ministerio del poder popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género a través del instituto nacional de la mujer y los institutos estadales y municipales velarán por la correcta aplicación de esta ley y de los instrumentos derivados de la misma corresponderán a la defensoría nacional de los derechos de la mujer y a las defensorías estadales municipales y comunales velar por el respeto y ejercicio efectivo del derecho a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por razones de género asegurando que se les brinden los servicios necesarios que garanticen la efectividad de los derechos aquí consagrados este derecho asistirá también a las y los causavientes en caso de fallecimiento de la mujer agredida siete los colegios de abogados de abogadas y abogados de médicas y médicos de psicólogas y psicólogos de enfermeras y enfermeros de los distintos estados deben establecer servicio gratuito de asesoría especializada integral a las mujeres víctimas de violencia por razones de género ocho las trabajadoras en situación de violencia por razones de género tendrán derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo a ser movilizadas geográficamente o al cambio de su centro de trabajo si su estado requiere de una suspensión laboral la misma deberá ser acreditada con la obra de protección de la jueza o del juez previo informe y solicitud del ministerio público bastando la acreditación de indicios nueve el estado desarrollará políticas públicas dirigidas a las mujeres víctimas de violencia por razones de género que carezcan de trabajo pudiendo ser insertadas en los programas misiones y proyectos de capacitación para el empleo y emprendimiento según lo permitan las condiciones físicas y psicológicas en las cuales se encuentren si las mujeres agredidas tuvieran una discapacidad reconocida oficialmente que las impida u obstaculice el acceso al empleo recibirán una atención especial que permitan su inserción laboral y su capacitación para ello se establecerán programas proyectos y misiones el estado creará exenciones tributarias a las empresas cooperativas y otros entes que promuevan el empleo la inserción y la reinserción en el mercado laboral y productivo de las mujeres víctimas de violencia por razones de género 10 las mujeres víctimas de violencia por razones de género tendrán prioridad para las ayudas y asistencias que cree la administración pública nacional estatal o municipal 11 las mujeres víctimas de violencia por razones de género tendrán prioridad en el acceso a la vivienda a la tierra al crédito y a la asistencia técnica en los planes gubernamentales es todo este artículo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 7 se modifica el artículo 9 quedando la reacción en los términos siguientes epígrafe medidas de seguridad y protección y medidas cautelares es todo del artículo ciudadano vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 11 las medidas de seguridad y protección y las medidas cautelares son aquellas que impone la autoridad competente señalada en esta ley para salvaguardar la vida proteger la dignidad integridad física psicológica sexual y los bienes patrimoniales de las mujeres víctimas de violencia la idoneidad necesidad urgencia proporcionalidad y finalidad son elementos esenciales para su otorgamiento debiendo prevalecer el mandato de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia es todo el artículo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 8 se modifica el artículo 10 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe supremacía y orden público esto vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 12 las disposiciones de esta ley serán de aplicación preferente el respeto garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres es una materia de orden público e interés general en consecuencia todos los servidores públicos y servidores públicos deben actuar de oficio ante las situaciones de amenaza o violación de los derechos humanos de las mujeres sin que sea necesaria la solicitud intervención o impulso de las personas interesadas en caso de duda en la interpretación o aplicación de esta ley se adoptarán aquella que más favorezca la protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia por razones de género y sus familiares esto señor vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 9 se agrega un nuevo artículo después del artículo 10 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe prohibición de la medida perdón prohibición de la mediación y conciliación esto vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 13 a los fines de garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia por razones de género se prohíbe uno la exposición de las mujeres víctimas de violencia y sus familiares a situaciones de incomprensión o reiteraciones innecesarias que la someta a un nuevo proceso de victimización dos la aplicación de la mediación conciliación y demás medios alternativos de resolución de conflictos en los procedimientos de violencia contra la mujer por razones de género en los casos que implique violación o amenaza al derecho a la vida e integración física en las situaciones podrán excepcionalmente emplearse estos medios siempre que una evaluación anterior por parte de un equipo multidisciplinario garantice el consentimiento libre e informado de las víctimas y no existan indicadores de nuevos riesgos para las víctimas o sus familiares en ningún supuesto la violencia contra la mujer por razones de género será remitida obligatoriamente a procedimientos alternativos de resoluciones de conflictos ni constituir obstáculos para su acceso efectivo a la justicia tres el empleo de las víctimas y sus familiares para realizar notificaciones y situaciones previstas en esta ley las servidoras públicas y servidores públicos que incumplan la presente disposición serán sancionados por la comisión del delito de violencia institucional esto es artículo señor vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 10 se agrega un nuevo artículo después del artículo 12 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe competencia esto se agrega vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 16 los tribunales con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer son competentes para conocer de las solicitudes acciones recursos y delitos contenidos en esta ley y por remisión en otras leyes igualmente son competentes para conocer de aquellos delitos contenidos en otras leyes orgánicas especiales o generales por conexión conexidad o concurso real con el asunto del cual tienen conocimiento independientemente que concurran víctimas mujeres y hombres el tribunal supremo de justicia asegurará la existencia de tribunales especializados en zonas fronterizas y de difícil acceso esto es el artículo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 11 se modifican los numerales 3 5 6 7 11 y se agregan cuatro numerales adicionales al artículo 15 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe formas de violencia esto señor vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 19 se consideran formas de violencia por razones de género contra las mujeres la siguiente amenaza es la manifestación verbal escrita u otros actos ejecutados por cualquier medio incluyendo medios de comunicación y tecnología de comunicación e información de ejecutar un daño psicológico sexual laboral patrimonial o físico con el fin de intimidar a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado 5 violencia familiar toda conducta activa o omisiva constante o no de empleo de fuerza física o violencia psicológica intimidación acoso hostigamiento persecución humillación o amenaza contra la mujer por parte de la persona con quien mantiene o mantuvo matrimonio unión estable de hecho o relación afectividad con o sin convivencia ascendiente descendientes parientes colaterales consanguíneos y afines que sea ejercida por sí o por tercero se entenderá también como violencia familiar todo acto de violencia acciones u omisiones que afecten a las familias ascendientes descendientes y colaterales consanguíneos y afines y personas al cuido de las mujeres que tengan como finalidad ocasionar condiciones de violencia temor daño doblegar la voluntad de la mujer e incluso su muerte 6 violencia sexual toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad comprendiendo esta no solo el acto sexual sino toda forma de contacto o acceso sexual genital o no genital tales como violencia sexual acto sexual con víctima especialmente vulnerable y abuso sexual sin penetración 7 violencia sexual en la relación de pareja es una forma de violencia sexual en la cual mediante violencias o amenazas se constriñe a la cónyuge persona con quien mantenga unión estable de hecho o relación de afectividad a un acto que constituya violencia sexual 11 violencia laboral es toda discriminación amenaza acoso y hostigamiento hacia la mujer por razones de género en los centros de trabajo públicos o privados que obstaculicen su acceso al empleo ascenso o estabilidad en el mismo o generen un medio de trabajo hostil tales como exigir requisitos sobre el estado civil la edad la apariencia física o buena presencia o la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos que supediten la contratación ascenso o la permanencia de la mujer en el empleo constituye también discriminación de género en el ámbito laboral el quebrantar el derecho de igual salario por igual trabajo o no otorgar los permisos respectivos para que las mujeres víctimas de violencia puedan cumplir con las actividades que requieren su presencia conforme a lo establecido en esta ley 18 violencia informática es todo acto que involucre como medio para la comisión de un delito de violencia contra la mujer el uso de las tecnologías de la información y comunicación mediante el empleo o la divulgación de material audiovisual imágenes datos y cualquier otra información de una mujer para ejercer violencia psicológica acoso hostigamiento acoso sexual violencia mediática simbólica y política o cualquier otra forma de violencia 19 violencia política es todo acto que mediante la coacción amenaza o cualquier otra forma de violencia limite menoscabe o imposibilite el libre ejercicio de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad en cargos de elección popular en el ejercicio de la función pública y en organizaciones con fines políticos sindicales educativos culturales deportivos profesionales asociaciones comunitarias movimientos sociales y del poder popular 20 violencia ginecológica forma de violencia expresada en actos discriminatorios degradantes y vejatorios de la dignidad femenina practicados y tolerados por el personal de la salud que atende contra la autonomía y sexualidad de las mujeres 21 violencia multicausal es todo acto de violencia contra la mujer ejecutado en razón de la concurrencia de su condición de mujer con sus rasgos fenotípicos etnia condición de discapacidad condición de salud edad orientación sexual identidad de género expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio es todo este artículo señor vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 12 se modifica el artículo 19 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe carácter vinculante epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 12 se modifica el artículo 19 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe carácter perdón disculpe artículo 23 cierto no si 23 artículo 23 las políticas públicas de prevención defensa y atención a las mujeres víctimas de violencia por razones de género adoptadas conforme a esta ley tienen carácter vinculante para todos los órganos y entes de la administración pública nacional estadual municipal y comunal dentro de sus respectivos ámbitos de competencia esto es el artículo 23 vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 13 se modifican los numerales 1, 2, 4 y 5 y se agrega un numeral adicional al artículo 20 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe clasificación de los programas esto vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 24 con el objeto de desarrollar políticas públicas y permitir la ejecución de las medidas a que se refiere esta ley se establecen con carácter indicativo los siguientes programas 1 de prevención para prevenir la ocurrencia de formas de violencia en contra de las mujeres por razones de género sensibilizando formando y capacitando en derechos humanos e igualdad de género a la sociedad en su conjunto 2 de sensibilización adiestramiento formación y capacitación para satisfacer las necesidades de sensibilización y capacitación de las personas que se dediquen a la atención de las víctimas de violencia por razones de género así como las necesidades de adiestramiento y formación de quienes trabajen con las personas agresoras 4 de abrigo para atender a las mujeres víctimas de violencia por razones de género y u otros integrantes de sus familias que lo necesiten en caso de la existencia de peligro inminente o amenaza a su integridad física o a la vida 5 comunicacionales para la difusión información y promoción de los derechos humanos de las mujeres a vivir libre de todas las formas de violencia por razones de género 9 productivos para garantizar medidas que promuevan la priorización de financiamiento el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres víctimas de violencia así como su inserción laboral en los casos que corresponda es todo el artículo señor vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 14 se modifica el artículo 26 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe atribuciones del ministerio del poder popular con competencia en materia de relaciones interiores justicia y paz es todo señor vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 30 el ministerio del poder popular con competencia en materia de relaciones interiores justicia y paz proveerá lo conducente para la ejecución de los planes y programas de capacitación continua permanente y obligatoria de las de los las servidoras públicas y servidores públicos directamente involucrados 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 en la aplicación de esta ley con especial atención en quienes tienen responsabilidad en la recepción de denuncias de violencia contra las mujeres niñas y adolescentes por razones de género dichos planes y programas deberán formularse para realizarse en coordinación con el ministerio del poder popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género y deben garantizar el adecuado trato contemplará en sus planes programas especiales para la atención y orientación de las personas agresoras el ministerio del poder popular con competencia en materia de relaciones interiores justicia y paz coordinará con el ministerio del poder popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género en materia de políticas públicas de atención y defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a los fines de establecer de manera conjunta planes programas y proyectos para la prevención atención y abrigo de las mujeres niñas y adolescentes víctimas esto es el artículo señor vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 15 se agrega un nuevo artículo después del artículo 26 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe atribuciones del ministerio del poder popular con competencia en materia penitenciaria esto vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 31 el ministerio del poder popular con competencia en materia penitenciaria en coordinación con el ministerio del poder popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género establecerá programas dirigidos a garantizar a las mujeres privadas de libertad el ejercicio de los derechos previstos en esta ley esto señor vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 16 epígrafe programas de prevención en medios de difusión masiva esto vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 32 el ministerio del poder popular con competencia en materia de comunicación y la comisión nacional de telecomunicaciones en coordinación con el ministerio del poder popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género de conformidad con la ley de responsabilidad social en radio televisión y medios electrónicos supervisarán la efectiva inclusión de mensajes y programas destinados a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género en las programaciones de los medios de difusión masiva a tal efecto podrá establecer a las emisoras radiales y televisivas un tiempo mínimo gratuito para la transmisión de mensajes contra la violencia basada en género y de promoción de valores de igualdad de género y no discriminación dentro del tiempo previsto para el Estado por la ley especial que regula la materia esto es el artículo señor vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 17 se modifica el artículo 29 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe obligaciones de Estado y municipios esto es el vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 34 los Estados y municipios conforme a esta ley deberán coordinar con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género y con los institutos regionales y municipales las políticas planes y programas a ejecutar para el desarrollo de las funciones de prevención atención y erradicación de la violencia contra las mujeres por razones de género en sus respectivas jurisdicciones priorizando la creación y mantenimiento de los centros comunales de atención a las mujeres para la garantía integral de sus derechos humanos esto es el artículo señor vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 18 se agrega un nuevo artículo después del artículo 32 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer esto es el señor vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 38 la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer es la instancia de carácter técnico y especializado adscrita al Instituto Nacional de la Mujer que tiene como función la defensa de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia a través de la orientación asistencia jurídica y representación de las mujeres víctimas de violencia por razones de género y sus familiares en los procesos judiciales y extrajudiciales para asegurar la justiciabilidad y el pleno ejercicio de sus derechos son atribuciones de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer la siguiente uno brindar atención orientación acompañamiento y defensa oportuna efectiva y eficaz de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia por razones de género en instancias administrativas y jurisdiccionales dos velar por el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia por razones de género cuando los mismos han sido vulnerados asegurando un rápido acceso de manera transparente y eficaz a la justicia bajo el principio de cooperación entre los poderes públicos tres representar judicial y extrajudicialmente ante los tribunales de la República a las mujeres víctimas de violencia por razones de género en todos los entes jurisdiccionales y administrativos en todas las etapas y fases de los procesos cuatro la demás que les sean asignadas mediante las leyes reglamentos y resoluciones para ejercer la representación de las víctimas en el proceso las defensoras de los derechos de las mujeres cumplirán los mismos requisitos que se exigen para las defensoras públicas y defensores públicos esto es el artículo señor vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 19 se agregó un nuevo artículo después del artículo 33 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe defensoras comunales de los derechos de la mujer esto se llama vicepresidente epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 40 las defensoras comunales de los derechos de la mujer son integrantes del poder popular que participan en la promoción de los derechos humanos de las mujeres así como en el acompañamiento y defensa de las mujeres víctimas de violencia por razones de género son atribuciones de las defensoras comunales de los derechos de la mujer uno formar y sensibilizar en materia de derechos humanos de las mujeres dos brindar orientación y acompañamiento de forma oportuna efectiva y eficaz a las mujeres víctimas de violencia por razones de género tres ejercer contraloría social para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia cuatro mantener de manera constante y sistemática coordinación con la defensoría nacional de derechos de la mujer cinco las demás que les sean asignadas mediante las leyes reglamentos y resoluciones es todo este artículo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 20 se agrega un nuevo artículo después del artículo 34 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe corresponsabilidad del poder popular epígrafe en consideración aprobado artículo 42 el estado y el poder popular son corresponsables por la ejecución seguimiento y control de las políticas de prevención atención orientación acompañamiento y defensa al derecho a una vida libre de violencia de las mujeres de conformidad con esta ley los reglamentos y resoluciones el ejecutivo nacional dispondrá de los recursos necesarios para financiar planes programas proyectos y acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres promovidos por las comunas consejos comunales defensoras comunales de los derechos de las mujeres las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales de base en consideración aprobado siguiente punto artículo 21 se agrega un nuevo capítulo después del artículo 38 quedando la redacción en los términos siguientes a cápite capítulo 5 comisión nacional para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a cápite en consideración aprobado siguiente punto artículo 22 se agrega un nuevo artículo después del capítulo 5 quedando la redacción en los siguientes términos epígrafe comisión nacional epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 47 se crea la comisión nacional para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como órgano de carácter permanente e interinstitucional encargado de la coordinación apoyo e impulso de las políticas públicas del estado dirigidas a asegurar el respeto y vigencia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en consideración aprobado siguiente punto artículo 23 se agrega un nuevo artículo después del artículo 39 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe principio de la comisión nacional epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 48 la comisión nacional para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se regirá por los principios de corresponsabilidad eficacia eficiencia integridad conciencia moral igualdad equidad y respeto de las competencias atribuidas por la ley a los órganos y entes del estado en consideración aprobado siguiente punto artículo 24 se agrega un nuevo artículo después del artículo 40 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe integración de la comisión nacional epígrafe en consideración aprobado siguiente punto artículo 49 la comisión nacional para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia estará integrada por los representantes de las instituciones que se indican a continuación uno la vicepresidencia de la república quien ejercerá la coordinación de la comisión dos el ministerio del poder popular con competencia en materia de mujeres de mujer e igualdad de género tres el ministerio del poder popular con competencia en materia de educación отделización cuatro el ministerio del poder popular con competencia en materia de educación universitaria cinco el ministerio del poder popular con competencia en materia de relaciones interiores justicia y paz seis el ministerio del poder popular con competencia en materia de salud siete el ministerio del poder popular con competencia en materia de servicios penitenciarios. 8. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunicación e información. 9. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunas y movimientos sociales. 10. El Tribunal Supremo de Justicia. 11. El Ministerio Público. 12. La Defensoría del Pueblo. 13. La Defensa Pública. 14. Cinco representantes de las organizaciones sociales o académicas de promoción, estudio o defensa de los derechos de las mujeres, escogidas en el mismo seno de la Comisión, mediante la postulación de organizaciones de base y universidades, previa revisión de sus credenciales y trayectoria nacional. La Coordinadora o Coordinador de la Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres, a una Vida Libre de Violencia, podrá convocar o invitar a otros órganos y entes del poder público o personas de destacada trayectoria en la materia, en calidad de asesores o consultores, en las materias en las que se especialicen. Artículo 25. Se agrega un nuevo artículo después del artículo 41, quedando la redacción en los términos siguientes. Artículo 50. La Comisión Nacional, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tendrá a su cargo la coordinación de los órganos y entes del Estado para garantizar la protección integral de los derechos de las mujeres, correspondiéndole, uno, garantizar mecanismos de coordinación territorial, quedando obligados a la articulación común para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Dos, revisar y actualizar la ruta de la justicia para las mujeres víctimas de violencia por razones de género. Tres, unificar protocolos para la atención de las mujeres víctimas de violencia por razones de género, el registro único de denuncias y hacer seguimiento a su implementación. Cuatro, desarrollar, incorporar y consolidar procesos de formación para órganos receptores de denuncia y demás órganos y entes competentes vinculados con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en especial dirigidos a los cuerpos de policía. Cinco, coordinar y articular entre los diferentes órganos y entes, programas de prevención, difusión y educación, dirigidos a transformar los patrones socioculturales, exaltando los valores de igualdad y equidad de género. Respeto, no violencia de género y corresponsabilidad en la vida familiar. Seis, desarrollar e implementar planes de atención y orientación para personas agresoras. Siete, establecer un sistema integrado de recolección de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres por razones de género, desglosados en función del tipo de violencia y la relación entre los autores y las víctimas, y sobre el número de denuncias, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas a los autores, así como sobre las medidas de protección y reparación a las víctimas. Ocho, desarrollar procesos de consulta y participación, así como estudios e investigaciones que orienten el diseño y adopción de medidas dirigidas a la prevención. Atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Nueve, dictar el reglamento interno de la comisión que sea necesario para regular su organización y funcionamiento, y asegurar el cumplimiento de sus funciones. Diez, crear, modificar y suprimir comisiones especiales. Once, las demás establecidas en esta ley y el resto del ordenamiento jurídico vigente. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 26. Se agrega un nuevo artículo después del artículo 42, quedando la redacción en los términos siguientes. Epígrafe, Secretaría Ejecutiva. Epígrafe, en consideración. Siguiente punto. Artículo 51. La Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contará con una Secretaría Ejecutiva, que será ejercida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género. El reglamento interno de la comisión definirá las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva. ¿Qué es la Secretaría Ejecutiva? ¿No se lo lleva a Asia? ¿Por qué no se lo lleva a la Diputación? ¿Verdad? Usted se lo puede recibir, ¿verdad, Diputado? Seguro. Perdón, Secretaría. En consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 27. Se agrega un nuevo artículo después del artículo 42, quedando la redacción en los términos siguientes. Deber de colaboración. Epígrafe en consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 52. Todos los órganos y entes del Estado, así como las organizaciones del Poder Popular, deben colaborar con la Comisión Nacional para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en el cumplimiento de sus funciones, en aras del bien común y la oportuna y eficaz protección de las mujeres. En consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 28. Se agrega un numeral adicional al artículo 33, quedando la redacción en los términos siguientes. Epígrafe. Atención a las mujeres víctimas de violencia. Epígrafe en consideración. Aprobado. Siguiente punto. Se modifica el artículo 39 y su numeral 5, quedando la redacción en los términos siguientes. Artículo 39. Los órganos receptores de denuncia deberán otorgar a las mujeres víctimas de los hechos de violencia previstos en esta ley un trato digno de respeto y apoyo, acorde con su condición de afectada, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que deba intervenir. En consecuencia deberán 5, las demás establecidas en el reglamento, resoluciones y protocolos que se derivan de esta ley. En cada entidad federal se creará una unidad de atención a las mujeres víctimas de violencia por razones de género, la cual funcionará como unidad especializada interinstitucional multidisciplinaria para la recepción de denuncias de los delitos previstos en esta ley, sin perjuicio de atribuciones que corresponde a cada órgano receptor de denuncias. Estas unidades contarán con la participación de los órganos y entes competentes en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. La unidad de atención a las mujeres víctimas de violencia por razones de género podrán crearse en el ámbito municipal y comunal en los casos que sea necesario. En consideración, aprobado. Siguiente punto, perdón, la diputada Asia tiene una... Con todo respeto, segundo vicepresidente, diputado Hidalgo Bolívar, solicito autorización para que considere el diferimiento de los artículos restantes para la próxima sesión ordinaria. Bueno, se somete... Perdón, un minutico, por favor. Perdón. Gracias. La diputada Asia, por favor. Gracias. La diputada Asia, por favor. 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 Y vamos a leer 11 artículos más, que es la propuesta que hemos acordado aquí en la mesa, en función de que se lean 11 nuevos artículos y se someta en el cumplimiento de esa lectura de los 11 y su respectiva aprobación, se someta a consideración la prórroga correspondiente. Esa es la propuesta, ¿verdad, diputada Asia? Ok, perfecto. Entonces, continúe, señora secretaria. Artículo 29. Se agrega un nuevo artículo después del artículo 46, quedando la redacción en los términos siguientes. Epígrafe, derechos laborales. Epígrafe en consideración. Epígrafe en consideración. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 42. Las trabajadoras o servidoras públicas víctimas de violencia por razones de género tendrán derecho, en los términos previstos en las leyes respectivas, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen. Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la condición física o psicológica derivada de la violencia por razones de género, sufrida por las trabajadoras o servidoras públicas, se considerarán justificadas en cuanto así lo determinen los centros de atención de salud públicos o privados, en los términos previstos en la legislación respectiva. En consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 30. Se modifica el artículo 35, quedando la redacción en los términos siguientes. Epígrafe. Certificado de salud física y mental. Epígrafe en consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 43. Las víctimas, antes o después de formular la denuncia, podrán acudir a una institución pública o privada de salud, para que la médica o el médico, sin necesidad de juramentación como experta o experto, efectúen el diagnóstico y dejen constancia, a través de un informe sobre la condición de salud física y mental, las características de la lesión, el tiempo de curación y la inhabilitación que ella cause, el procedimiento especial de violencia y a los fines de evitar la desaparición de las evidencias físicas, este informe médico tendrá el mismo valor probatorio que el examen forense. A tal fin, el Ministerio Público y los tribunales considerarán a todos los efectos legales los informes médicos de salud física y mental, dictados en los términos de este artículo, para la adopción de la decisión que corresponda a cada órgano. La omisión de esta obligación por la médica o el médico o la institución de salud en el diagnóstico, emisión y entrega oportuna del informe, será castigado con el delito de violencia institucional establecido en la presente ley. Los establecimientos de salud públicos y privados deberán resguardar la adecuación, la adecuada obtención, conservación y documentación de las evidencias de los hechos de violencia. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Artículo 31. Se modifica el artículo 38, quedando la redacción en los términos siguientes. Epígrafe. Solicitud de copias simples y certificadas. Epígrafe en consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 46. Las mujeres víctimas de violencia por razones de género o sus causabientes podrán solicitar directamente ante cualquier instancia, sin la presencia de un profesional de derecho, copias simples o certificadas de todas las actuaciones en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales. La solicitud de copias simples o certificadas deberá tramitarse y otorgarse de forma expedita, salvo el supuesto de reserva de las actuaciones. Asimismo, cada institución debe procurar mecanismos para hacer efectivo el acceso a la justicia de las mujeres víctimas o sus causabientes en este tipo de trámites. En consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 32. Se modifica el artículo 42, quedando la redacción en los términos siguientes. Epígrafe. Violencia física. Epígrafe en consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 55. Quien mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones o lesiones de carácter leve, levísimo o menos grave, será sancionado con prisión de uno a dos años. Si por la comisión del delito la víctima sufriera elecciones graves, según lo dispuesto en el Código Penal, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. Si por la comisión del delito la víctima sufriera lesiones gravísimas, según lo dispuesto en el Código Penal, será sancionado con pena de cinco a diez años. Perdón, secretaria. Por favor, vamos a oír con calma que ya le pusimos un laxo a los artículos leídos para la interrupción. ¿Ok? Adelante, secretaria. Si por la comisión del delito la víctima sufriera lesiones gravísimas, según lo dispuesto en el Código Penal, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión. Si la persona que comete el delito previsto en el presente artículo es la persona con quien la víctima mantiene o mantuvo matrimonio, unión estable de hecho o relación de afectividad, aún sin convivencia, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos y afines de la víctima, la pena se incrementará de un tercio a la mitad. La competencia para conocer el delito de lesiones conforme lo previsto en este artículo, corresponderá a los tribunales con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer, según el procedimiento especial previsto en esta ley. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Artículo 33, se modifica el artículo 43, quedando la redacción en los términos siguientes. Epígrafe, violencia sexual. Epígrafe en consideración, aprobado. Siguiente punto. Artículo 56, quien mediante el empleo de violencias o amenazas constriña a una mujer acceder a un acto sexual no deseado que comprenda penetración por vía vaginal, anal u oral, aún mediante la introducción de objetos de cualquier clase por alguna de estas vías, será sancionado con prisión de 12 a 18 años. Si la persona que comete el delito es la persona con quien la víctima mantiene o mantuvo matrimonio, unión estable de hecho o relación de afectividad, aún sin convivencia ascendiente, descendiente, parientes colaterales, consanguíneos y afines de la víctima, la pena se incrementará de un cuarto a un tercio. Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescente, la pena será de 20 a 25 años de prisión. Si la víctima resultare ser una niña o adolescente, hija de la mujer con quien el autor mantiene o mantuvo matrimonio, unión estable de hecho o relación de afectividad, aún sin convivencia, la pena se incrementará de un cuarto a un tercio. Si el hecho se ejecuta de forma colectiva, todas las personas que participaron, sean hombres o mujeres, se incrementará la pena al límite máximo. Incurre en el delito previsto en este artículo, quien ejecute el hecho punible, prevaliéndose de amenazas relacionadas con la difusión de material audiovisual, imágenes, mensajes a través de las tecnologías de información y comunicación que puedan afectar su dignidad, honor y reputación. Es todo este artículo. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Artículo 34. Se modifica el artículo 44, quedando la redacción en los términos siguientes. Epígrafe. Acto sexual con víctima especialmente vulnerable. Epígrafe en consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 57. Incurre en el delito previsto en el artículo anterior y será sancionado con prisión de 20 a 25 años, quien ejecute el acto sexual, aún sin violencias o amenazas, en los siguientes supuestos. Uno. El perjuicio de la mujer vulnerable en razón de su edad o en todo caso con edad inferior a 13 años. Dos. Cuando el autor se haya prevalido de su relación de superioridad o parentesco con la víctima, cuya edad sea inferior a los 16 años. Tres. En el caso que la víctima se encuentre detenida o condenada y haya sido confiada a la custodia de la agresora o agresor. Cuatro. Cuando se tratare de una víctima con discapacidad física o intelectual, o haya sido privada de la capacidad de discernir por el suministro de fármacos o sustancias psicotrópicas. En consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 35. Se modifica el artículo 45 quedando la redacción en los términos siguientes. Epígrafe. Abuso sexual sin penetración. Epígrafe en consideración. Ajá, después. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 58. Quien mediante el empleo de violencias o amenazas y sin la intención de cometer el delito a que se refiere el artículo 53, constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado, afectando su derecho a decir libremente su sexualidad. Será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescente, la pena será de 12 a 16 años de prisión. En la misma pena incurrirá quien ejecute el delito previsto en este artículo en perjuicio de una niña o adolescente, aún sin violencias ni amenazas, prevaliéndose de su relación de autoridad o parentesco, o en todo caso cuando la víctima tenga una edad inferior a 13 años. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Aló. Artículo 36. Se modifica el artículo 46 quedando la redacción en los términos siguientes. Epígrafe, prostitución forzada. Esto, vicepresidente. Epígrafe en consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 59. Quien mediante el uso de las fuerzas físicas, la amenaza de violencia, la coacción psicológica o el abuso de poder obligue a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual con el objeto de obtener a cambio ventajas de carácter pecuniario o de otra índole en beneficio propio de un tercero, será sancionado con prisión de 20 a 25 años. Esto, vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Artículo 37. Se modifica el artículo 47 quedando la redacción en los términos siguientes. Epígrafe, esclavitud sexual. Esto, vicepresidente. Epígrafe en consideración. Aprobado. Siguiente punto. Siguiente punto. Artículo 61. Quien prive ilegítimamente de su libertad a una mujer con fines de explotarla sexualmente mediante la compra, venta, préstamo, trueque u otra negociación análoga obligándola a realizar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionado con prisión de 20 a 25 años. Esto es el artículo, señor vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Artículo 38. Se modifica el artículo 48 quedando la redacción en los términos siguientes. Epígrafe, acoso sexual. Esto, vicepresidente. Epígrafe en consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 62. Quien solicitar a una mujer un acto o comportamiento de contenido sexual para sí o para un tercero, procurar de manera verbal o física un acercamiento sexual no deseado, realice insinuaciones u observaciones de tipo sexual, incluyendo la exhibición de pornografía, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral o docente, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, con la amenaza de causarle un daño relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación será sancionado con prisión de 3 a 7 años. Con la misma pena será sancionado quien cometa la conducta descrita en este artículo cuando la mujer tenga suficientes motivos para creer que su negativa le podría causar problemas en relación con su trabajo, incluso con la contratación o el ascenso o cuando genera un medio de trabajo hostil. Esto es el artículo, señor vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Artículo 39, se modifica el artículo 49, quedando la redacción en los términos siguientes, epígrafe, violencia laboral. Esto es el vicepresidente. Epígrafe en consideración, aprobado. Siguiente punto. Artículo 63, la persona que mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole para descartar el estado de embarazo, obstaculicio, condiciones, el acceso, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres, será sancionado con cien y mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado en el Banco Central de Venezuela según la gravedad del hecho, sin prejuicio de las acciones civiles y administrativas a que hubiera lugar. Si se trata de una política de empleo de una institución pública o empresa del estado, la sanción se impondrá a su máxima autoridad. En el supuesto de empresas privadas, franquicias o empresas transnacionales, la sanción se impondrá a quien ejerza la máxima representación en el país. La misma sanción se aplicará cuando mediante prácticas administrativas engañosas o fraudulentas se afecte el derecho al salario legal y justo de la trabajadora o el derecho a igual salario por igual trabajo. Esto es el artículo, ciudadano vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Artículo 40, se modifica el artículo 50, quedando la redacción en los términos siguientes, epígrafe, violencia patrimonial y económica. Esto es el vicepresidente. Epígrafe en consideración, aprobado. Siguiente punto. ¿Está listo? Hasta aquí. Ok. Diputada, entonces, la propuesta nuevamente, diputada. Micrófono, por favor, para la diputada. Bueno, buenas noches, vicepresidente. Entonces, sometemos nuevamente a consideración la postergación de los últimos artículos de esta segunda reforma parcial de la ley orgánica por el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Los que estén de acuerdo con la propuesta de la diputada, si hacerlo con la señal de costumbre. Inmediatamente invitamos a todas las diputadas y diputados al encendido violeta de nuestra sede del Capitolio. Perdón, le pido a los diputados que no se paren, ¿verdad? Porque vamos a saludar a Yegdali Uripero, creo que lo dije bien, ¿no? Concejal Sucre del Estado Miranda. Vamos a saludar a Nayib Arizmendi, una mujer nacional. Flor Ríos, una mujer nacional. Diana Salgado, una mujer nacional. Omaira Borges, una mujer nacional. Caterin Vázquez, una mujer nacional. Caterin, perdón, Odalis Monzón, una mujer nacional. Keila de la Rosa, legisladora del Estado Miranda. Misbeli Muñoz, secretaria nacional de mujeres. Yosmari Guevara, legisladora del Estado Miranda. Viviana González, directora de Inamujer. Jennifer Puga, defensora nacional de los derechos de la mujer. Yurima Cegarra, defensora delegada. María Martínez, defensora delegada. Alejandra González, defensora delegada. Un aplauso para estas mujeres. Ok, para mañana, ¿no? Mañana. Ok, pero óyeme, para convocar mañana, ¿no? La convoca por secretaría, ¿quién? La próxima sesión. Pero mañana hay una. ¿No está con su nombre? La de la vicepresidenta. Una información previa aquí para los diputados. Por la vía de la licenciada Rosaura de secretaría, se les va a informar en el transcurso de esta noche, si la sesión mañana con la vicepresidenta, doctora Delcy Rodríguez, se va a realizar, y a la hora que se va a realizar, para que estemos atentos de la convocatoria, por la importancia de que se va a presentar la ley de presupuesto y una ley de endeudamiento público. Bueno, gracias a todos. Gracias. A nombre del presidente Jorge Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.